¡Gracias por ver el video! 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 La va dejando Calderón. Calderón para Nicobás. La va abriendo ya para que la tenga en la banda derecha. La Pide Vera. No la puede contener el número 16. Vera sale del fondo ahora Nicobás. La va dejando el número 32. Ya para que la mueva Franco Calderón. Hace la banda izquierda la tenía Claudio Corbalán. El capitán la va dejando para el número 7. El número 7 es Mauro Luna Diales. La conecta Alex Boca. Hacia adelante lo quiere buscar. Corta bien Figal. Traba bien Figal. Mete Figal ahora. La pelota rebota. Se va a la banda izquierda buscando el Colobarco. Se va a ir la bocha. No. La recupera rápidamente Federico Vera. Hacia atrás. Ya la domina. Y sale el primer marcador central que tiene el conjunto del Kili González. Lo bebís a través de frecuencia. Boca por ahora. 0 a 0. Boca y unión de Santa Fe en casi 25. Sí, 25. Corta Figal. Mete Figal. Hizo un cruce por atrás de Valentini para darle una mano. Acelera ahora el número 30. Domina. Es bueno. Domina le pega de afuera. Tiró su brazo. Arriba. Arriba del travesario. Y saque desde el arco ahora para Boca. Arriba del travesario. ¡Viva! 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 La perdió Boca en la salida. Se viene a toda velocidad. Mal parado el Seneise. Va al número 16. Vera la mete filtrada. Gira para un lado Lunadiale. Lo va metiendo para que desborde el centro. Por banda izquierda lo tiene que cubrir Huelgan. Mano a mano el Chelo Huelgan. A ver si Leóncara amaga para un lado, amaga para el otro. Va a desbordar el centro. Lo mete. Traba el Chelo. Queda flotando la pelota en el cielo de Santa Fe. La va recuperando Medina. El ha molestado Medina. Hay falta ahora. Hay infracción que cobra el árbitro Andrés Merlos en la salida de Boca. Lo va a tener que hacer desde el piso Chiquito Romero. 26 minutos 40 la va sacando Figal. Ya cerra nudo el fútbol. Lo deja atrás para Chiquito Romero dentro del área chica. Que va a ser Chiquito. Va saliendo de vuelta para Figal. Está matando Boca. Frente a Unión de Santa Fe. Acelera Figal. Pasa Figal. No lo presionan. La deja para Paul Fernández. Posición de 5. Varela en posición de libero. De último marcador. Abriendo la pelota para Valentini. Valentini. Ahora le pasa a Fabra. Por la banda izquierda. Bien pegado la raza Tabarco. Muchos movimientos tácticos. Hace el viste en el virón. La va dejando atrás ahora para Valentini. Valentini para Varela. Varela. Jugando en el círculo central para Paul. El capitán Paul Fernández. Abriendo la bocha para Figal. La pone abajo de la suela. La va dejando para Varela. Toca Varela. Mueve el fútbol Boca. De un lado para el otro. Ahora para la banda izquierda. Para Ramírez. Ramírez para Fabra. Fabra para Paul. Levanta la cabeza y pegale Paul. La va tocando ahora para Medina. Medina tiró a Medina. ¡Fuera! Bombazo. Arriba del travesaño de Moyano. Va a haber saque desde el arco para Unión. Va a sacar del fondo Moyano. 28 minutos. En la pega. Ahí va la pelota al cielo. Santa Fe. Arriba. Que ni en lo alto. Luna Diana. No puede ser porque la gana el Chelo Wegan. Se la va dejando a Ramírez. Movedillo entró Ramírez. Parecía falta. Es lo que cobra ahora Andrés Verlo. Ahí infracciona. Y la amarillita. Andrés. No la trajo Verlo. Parece para Unión de Santa Fe. Amonestado Paul Fernández por el lado de Boca. Perdón Medina. La va dejando ahora hacia la banda izquierda. Justamente Paul Fernández para Fávez. Fávez para Barco. Acelera el colito. ¿Qué va a hacer Barco? Amaga para un lado. Amaga para el otro. Quiere ir hasta el fondo de bordo. El centro. Pega el jugador de Unión de Santa Fe. Va a haber tiro de esquina para Boca. Tiro de esquina de la zona izquierda. Lo va a realizar Ramírez. Lo va a realizar Ramírez. La tira Ramírez. Flotadita arriba. Tiene que salir Moyano. Atento Moyano con la pelota. La va a sacar del fondo. Va saliendo Corbalán a toda velocidad. Ahora la tiene el conjunto. Conjunto Santa Fe. Sino mueve la pelota ahora hacia adelante. La conecta ya para que la mueva. El número 30 que es Jerónimo Domina. Juega bien Domina. Moviendo la pelota ahora y domina. Valga la redundancia del juego. Para mí no es de Santa Fe. Sale Moyano a jugar afuera del área. Arriesgando, tirando la bocha. Ahora la banda derecha. Traba Fabra en lo alto. La pelota se va y va a haber lateral para Unión de Santa Fe. ¡Vamos! Agarrate porque se viene Unión. ¡Qué bien la recuperó Fabra! ¡Qué bien la recuperó Fabra! Estaba mal parado Boca. La quería capturar. Arriba. El número 39. Imanol Machuca. Y Fabra le metió la piernita entre las piernas. Se la recuperó y se la dejó ya Chiquito Romero. La va dejando Chiquito. Chiquito para Figal. Agarra la bocha Figal. Le dice acercate a Varela. Va tocando para Varela. Varela da juego. Toca para Paul Fernández en el medio. ¡Uy! Arriesga y arriesga mal por Fernández. Se la regaló. Le va a pegar de afuera. ¡Tiro! ¡Y Chiquito Romero! Y Chiquito Romero le dice que no al número 8. Le dice que no a Enzo Roldán. Atenazando en dos tiempos. Bien la pelota. Sale Boca. ¡Qué mal salió ahí Paul Fernández! ¡Qué mal salió Paul Fernández! Bueno. Agarra la bocha Valentini. Valentini ahora traba abajo para Ramírez. Parece falta. Bueno, ya tarjetita, ¿no? Una acá, una allá. Otra acá. No saca la tarjeta. Ahora tremerlos. Ahí fracción para Boca. En mitad de cancha. Lo va a realizar tranquilamente Fabra. Ah, bueno. Fabra le pegó un bochazo en la cara. Ahí Manol Machuca. Lo machucó, literal. Le pegó un bochazo en la cara. No sé si fue a propósito. O quiso cambiar de lado. De lleno en la cara le pegó el pelotazo Fabra. Sacando el tiro libre que ahora le va a ir a pedir disculpas, lógicamente, a Machuca. El delantero del conjunto del Kili González. Ahí está. Lo abraza. Somos amigos. Sí, pero me comió un bochazo, hermano, con este frío. Se noquea, ¿eh? Va a sacar la falta ahora el conjunto Genese. Lo va a realizar Fran Fabra. Levanta la cabeza al panita. La va dejando atrás para Valentini. Valentini ya la tiene en corto. La va tocando con zurda ahora para Varela. Se levanta, se levanta, se levanta el estadio. Acá los hinchas de Unión de Santa Fe. La mueve Boca. Va a un lado para el otro. Cero a cero por ahora el momento. Boca Fabra para el medio. No se conecta Boca. Está inconexo con los pases. La va a tener que recuperar ahora Paul Ferrante. Traba Paul Ferrante. Mete Paul... Dice que no el árbitro. La perdió Paul Ferrante. Se viene el ataque. Ahora le... Ah, bueno, le pegó. Se la tenía el pase para Machuca. No se la dio a la derecha. Qué mal esta Boca con los pases, ¿eh? Agarra la pelota ya. Dominando el fútbol Enzo Roldán. La mete Enzo Roldán. Buena pelota filtradita. Basta el fondo. Le ganaron la espalda al Chelo Weyga. Traba el Chelo Weyga. Epa, guarda. La va sacando del fondo. Figal parecía penal. La gente se volvía loco, pero no. Lo rozaban a Merita. No se dejó caer. Kevin Llenón. La va recuperando hacia atrás. La tiene que reventar ahora el arquero Moyano. No, sale jugando a ras de suelo. Tocándola para la banda derecha ante la marca del Colobarco. Acelera. Epa, se le fue la bocha allá. A verá. Va a ver lateral en zona izquierda que va a ser para Boca. Sale del fondo Boca. Dejános tu mensaje. Dejános tu saludo. Dejános el comentario que lo vamos leyendo. La gente en YouTube, Twitch y también en Instagram. Saludos grandes a la gente en M1400. Vamos viendo la bocha. Ahora el Chelo. La va dejando el Chelo Weyga para que lo tenga Paul Fernández. Paul Fernández para Varela. La va conectando ahora Varela. Para la zurda de Ramírez. Opa, otro pase mal dado de Ramírez. Traba Ramírez. Mete Ramírez. Se vuelve loco el Mirón. Se vuelve loco el Mirón. Mira para abajo. Caliente. No da tres pases, Boca. No da tres pases, Boca. La calentura que tiene el Mirón. No sé qué opina acá el comentario. Complicado esta Boca. La va tirando hacia adelante. Ahora la tiene que cortar Varela. La recupera Varela. La va dejando para Paul. Paul Fernández dormido. Dale, despertate, viejo. Se duerme Paul Fernández. Se la da Varela. Rebota la pelota por eso. Va a ver lateral. ¿Qué va a hacer para Altaten? Que lo va a realizar Viera. No, Viera se va para adelante. Se la va dejando ya al número 32 que es Nicolás Paz. Se la deja Paz para Viera. Viera hacia adelante ahora para que acelere el bueno de Machuca. Va hasta el fondo. La va a meter adentro. Tiene el primero. Unión tiró. Y la cubrió Figal. Tiene que ir al rebote afuera. Tiene el primero. Está muy mal parado. Boca tiró el zurdazo. ¡Ay, Romero! Y Romero le tapa lo que era el gol de Kevin Zenón. Al palo abajo a la derecha. Voló Chiquito. Romero le puso el manotazo. Hay tiro de esquina ahora para Altatenque. ¡Ay, Romero! ¡Ay, Romero! ¡Ay, Romero! La que se salvó Boca. Muy mal parado tuvo el Seneise. Pero la atas con Chiquito Romero. Se va a venir el tiro de gina de la zona izquierda. Amagaron con zurda. Con derecho. Uy, arriba. Estaba solo. Le queda el rebote ahora al número 8. ¡Tiró! Eso a Roldán. A las nubes. Dirían los antiguos. Ahí saque desde el arco. Ahora, ¿qué va a ser? Para Boca. ¿Qué va a ser para Chiquito Romero? Bueno, hay dos pelotas ahora. La tiraron de la tribuna. Va a sacar. ¿Por qué no le pega Chiquito? Bueno, juegan corto Figal. Figal para Romero. Va saliendo tranquilamente ya en 35 minutos. Chiquito Romero. Tira el bochazo para Merendiel. Hay que buscarlo Merendiel, ¿eh? Va el bochazo para Merendiel. Arriba de cabeza. Garaba Franco Calderón. La va dejando ahora para Galetica Medina. Va acelerando Medina. Tres cuartos de cancha. Aceleró. Le quiso meter la pelota filtrada a Merendiel. Nunca fue. No conectó. Por eso ya la tiene Sebastián Boyano del fondo. Maneja el fútbol. Está Tengel. La va conectando Roldán. El número 8. Pelota para Machuca. Qué bueno, ¿eh? Es rapidísimo Machuca. Va para un lado. Va para el otro. El número 39. Mano a mano con Valentini. Lo caró. Valentini lo dejó pagando también a Paul Fernández. Acelera Machuca. Nadie le mete la perrita. Va tirando. Ahora dio mal el pase. La recupera Weyga. Pero nadie le... Pica Merendiel. Pica Merendiel. La va cruzando toda para Merendiel. De derecha a izquierda. Ahora la baja a la bestia. De primera para Barco. La detiene. El colo Barco la pone abajo de la suela para Paul Fernández. Toca de primera. Rebota de primera Boca. Atrás para Fabra. La pincha Fabra. Canchereando la Fabra. Tocándola ahora para Paul Fernández. Paul Fernández para Varela. Varela ahora presionado por Roldán. La va recuperando. Y va tocando Boca. Viene conectando para Figal. Figal para Weyga. Weyga retrocede otra vez para que la tenga Figal. Figal moviendo los hilos. Tocándola más hacia atrás para su arquero Romero. La tiene Chiquito Romero. Chiquito Romero para Paul Fernández. La tiene Paul Fernández. Toca de vuelta para Figal. Figal para Varela. Entretiene la pelota Boca. Y ahora donde tiene que lastimar. Tírala para adelante. Weyga. Tírala. Estamos tirando ahora para Medina. Lindo. Pasa la mitad de cancha. Acelera Medina por banda derecha. Le pica Merentiel. Le pica Merentiel. Va Merentiel. Es palo. Agarraron arriba Merentiel. Parecía un manotazo. Si se tiraba capaz que compraba. Y lateral en banda derecha que es para Boca. Va a ver lateral para Janais. Eso ya lo va a realizar el Chelo Weyga. Se lo va dejando en corto para Merentiel. Pivotea por la banda derecha Merentiel. Qué bien que esta la filtró para Medina. De Medina ahora para Paul. Levanta la cabeza Paul Fernández para Merentiel. Que le tiene un ladrillo. Un cascote. Ahora la va Machuca. Acelera Machuca. La tira para banda derecha ahora. Qué linda pelota filtrada. Se viene mano a mano ahora con Chiquito Romero. Chiquito Romero y Xenón. Chiquito Romero y Xenón. Tiró el palo. El palo salva otra vez a Boca. Boca ahora sale Varela cuando había posición adelantada. Es lo que marca ahora Andrés Merlo. Pero mami esta. Otra vez te digo en la cornisa. Si ya estaba la nueva ley del bar del offside. Mal parado. Estaba Boca otra vez en el fondo. Algo le dice Varela a Paul Ferrandez. Y Valentini caliente ahora con el juez de línea. Cobralante le dice. Va a ver la tira para Unión de Santiago. Lo va a realizar Nico Paz. El número 32. Hacia adelante. La pide el número 16. Vera. Mano a mano con Fabra. Le cubre la espalda ahora. Cuando el mirón mandó a calentar a todos. 38 minutos 34. Ya te digo el banco de suplentes de Sanayse. Hacia adelante la va buscando. Y quería encontrarla. Domina. No pudo Domina. Por eso la bocha rebota. Y ya le queda atrás a Figal. Levanta la cabeza a Jorge Nicolás. La va tirando para el chelo Marcelo Weygan. ¿Qué va a hacer el chelito? La pone abajo de la suela. Espera que lo presionen. Weygan mira para un lado. Mira para el otro. No tiene pase hacia adelante. Por eso trata de hacer... Se le va la pelota a Weygan. Se le va la pelota a Weygan. Que se le acabó la cancha. La tiró para adelante. No tenía pase para adelante justamente. Ahora cuando me digan que Paul Fernández juega de falso. ¿Extremo derecho? Mirá dónde está Paul Fernández. Una mentira. Ese extremo derecho de Paul Fernández. Está en el medio. En el círculo central. Jugando de doble 5. Medina más tirado a la derecha. La va agarrando Valentín. Lo alto gana. Toca para Ramírez. Ramírez para Medina. Le pegaron a Ramírez a la pasada. Tiene que cobrarla. Amerlo que le dice tranquilo. Le dice Ramírez. Tranquilo. Y me parece que se va a venir. La tarjeta amarilla. ¿Quién fue el número 34? No. No va a molestar a nadie. Más mira la cantidad de falta que hizo en la mitad de cancha. Ahora el conjunto del Kiri González. Hay falta para Boca. Lo va a realizar casi en 40. Tenemos. De este primer tiempo. Unión 0. Boca 0. Lo vivís a través de frecuencia. Boca en vivo desde Santa Fe. Bueno. Se calienta con André Merlos. Algo le dice Paul Fernández. El capitán a Merlos. Dice que juegue ahora. La va tirando hacia la banda derecha para Figal. Figal. Para el Chelo. Se lo Weigan. La va dejando Weigan con zurda para Paul Fernández. Buena esta. Va Paul Fernández por el medio. La va tocando más al medio. Ahora para la izquierda. Para Ramírez. Ramírez para Fabra. No. Lo saltea Fabra. Se la va dejando a Barco. Si mete al centro. Amagó. Barco lo dejó pagando. Sigue el colo. Bueno el colo. Pasó el colo. Entre dos. Entre tres. Sigue el colo. Barco. Le queda el rebote a Fabra. No. Va saliendo la contra ahora. Era linda del colo. Pero sin colo. Si no. Lo va empujando Valentini. Para mí con falta. Espa. Patadón de Valentini. Se calienta el Kiri González. Algo le dice a la pasada. Me parece Almirón. Hay falta ahora para el conjunto Tatenga. En una contra que tenía el conjunto Santa Fe. No. Como loca la gente aquí. En el estadio 15 de abril. Hay falta ahora para el Tatenga. Bueno estamos de vuelta. Ahí vamos frecuencia. Dice Carlitos Rámela. Acá estamos en la Patricia alentando. Dice vamos bancando. Perdone por las imperfecciones técnicas. Por el tema de internet acá de la cancha. Que están pasando. Bueno. Otra falta de boca. Que está inconexo. Un boca que está dormido. Te digo. Un Almirón que se calienta. Y le da indicaciones como loco. Horrible. Qué desastre estos jugadores. Dice saludá. Estamos con la Patru Cartone. Hincha de boca. Abrazo grande. Ahí Nati oficial. Como siempre dale boca. A través de frecuencia.boca en Instagram. También en Twitch. También en YouTube. Abrazo grande también al Radio Gente. La M1400. Moviendo la pelota ahora para banda derecha. La tiene más. La mete y la hora. Larga. Uh Fabra la pisó. La bocha se cae. Hasta esa le pasa a Fabra hoy. Revienta Valentini. Va larga ahora buscando la Berendiel. No pudo Berendiel. La pelota la corta. Atento más. Va a ver lateral. Que va a ser para Boca. La tiene Varena. Varena la va dejando para Figal. Conectando por banda derecha Figal. Como si fuera un lateral. La va dejando para Weygan. Weygan para Medina. Medina para Weygan. Agarra la pelota Weygan. Se la va dejando al medio ahora para Paul Fernández. Levanta la cabeza descachetada. De tres dedos se la da Fabra. Por banda izquierda la pide Barco. Métese la Melendiel. Bueno. La mete filtrada ahora Fabra. De mala manera va buscando el rebote. Falta otra vez de Fabra. Falta otra vez de Fabra. En el área ahora de Unión de Santa Fe. Va a ver infracción que va a sacar el arquero Moyano. ¿Qué dice la gente? Frecuencia punto Boca. Por ahora empata el SENAIS. Estamos en vivo. Desde Santa Fe vamos Boca. Dice ahí Ema. Dígame de qué parte se van conectando. Boca, Boca, Boca. Dice el surdito. Desde los monoblocks de la tablada. Vamos. Guante Boca. Dice Lonell. Abrazo enorme. También está el gringo y la maría. Amigo dice Carlito Ramell. Abrazo para el gringo y la maría. Alentando Boca que por ahora empata 0 a 0 en 43 minutos de este primer tiempo. Le dan dos malos que adicciona el árbol. Ah, bueno. Se le queda enrollada abajo Ramírez. Que te digo. No da pie con bola Ramírez. Es jugador en Boca que ya están agotando sus últimas chances me parece. En este mercado de pases. Va moviendo la pelota ahora hacia arriba. Quería buscarlo Machuca. Cortaba Paul Fernández a nadie. Ahí lateral para Unión de Santa Fe. Que te digo. Que si acelera en cualquier momento lo puede lastimar a Boca. Tuvo las más claras. Kevin Zenón para el lado de Unión de Santa Fe. Se levanta ahora el estadio. Siempre haciendo el aguante. Dice Carlito Ramell a Boca. Dice Brian. Saludo a todos los bosteros que se van conectando a través de Frecuencia Punto Boca. Decime de dónde. Decime de dónde está bostero alentando. Se viene Unión de Santa Fe. Se viene. Moviendo la banda derecha ahora para que ya la tenga Vera. La va manejando Vera. La deja Vera para Machuca. La tiene Manolo. El número 39 Manolo. Es bueno Machuca. Va recortando ahora para el medio. ¿Qué va a hacer Machuca? La tiene para banda izquierda ahora para Corbalán. Va acelerando Corbalán. La va tirando ahora para que acelere. Y se venga por banda izquierda. Va a recortar. Va a desbordar. Guarda con el chelo. Guarda con el chelo. Lo trabó Weygan. Viene en esta. Hay tiro de esquina ahora para el tateque. ¿Qué dicen los bosteros en Frecuencia Punto Boca en Instagram? Fede Tada. Dice vamos. Boca alentando. Azul Bianca pone Boca. Hay muchos carazoncitos alentando Boca como siempre. Dale. Aguante Boca. Dice Van Glees. Y mirá. Entran las gallinas que se ve que no tienen medio partidario. Gracias, amigo. Nos sirve todo tu mensaje. Cada vez que entra a nosotros nos garpa. Gracias, amigo. De verdad. Gracias, gallina. Le va a tirar por banda izquierda. Ahora el zurdazo arriba la quiere buscar. Y no podía el número dos. Calderón saltaba las contras de Boca. Ahora con Fabra. Se la dejando a Medina. No va a llegar Medina. Se la dejó larguísima Fabra. Guarda Boca. Se durmió. Dale. Quedó. Ahora va a tirar el centro. Lo busca dentro de él. Y sacaba a Tento Figal. Se saltaba a Tento Figal cuando buscaba a Corbalán. Ahora con falta. Lo dormido que están algunos jugadores de Boca. Lo dormido que están los jugadores de Boca. Va a salir de fondo Boca. Ahora la tiene. Lo vivís por frecuencia Boca. Boca 0. Unión de Santa Fe. Estamos en vivo del 15 de abril. En el estadio santafesino. Dejando la Valentini. Valentini para Fabra. La va agarrando Fabra. Fabra ahora para que la tenga ya. El jugador Varela. Desde el fondo sale Varela. Conectando el pase hacia adelante. 45 tenemos. ¿Cuánto adicionó el árbitro? No sabemos. Nada. Final. Final lo que dijo del primer tiempo. Ahora el árbitro. Hay final en Santa Fe. De estos primeros 45 minutos. Bueno, poco y nada. Poco y nada, señoras y señores. Poco y nada. Cerramos un poquito. Ya volvemos. Y hablamos un poco con ustedes. Andá dejando tu mensaje. Andá dejando tu saludo. Andá dejando ver qué te pareció el partido. Este primer tiempo. Porque se vienen en instantes los segundos. 45 otra vez de frecuencia Boca. Dale. Ramírez, boludo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de Ramírez? A ver, decime, decime, decime. Ramírez y Paul Fernández. Sí. Los pongo en una bolsa. Sí. Y los cuelgo. Ah, ¿sí? No los pongo más. ¿Los limpiaría? ¿Los limpiaría? ¿Qué piensa el hincha, eh? Conmigo no juega más. A ver qué piensa el hincha. Leonel. Decime algo bueno que se han hecho en el partido. No, nada, nada, nada. La verdad que estuvo muy flojo. Te digo, inconexo, ¿no? Daban pases que lo tenían al lado al jugador. Y no conectaban. Y no conectaban. Paul Fernández está muy bajo. Ramírez para mí ya última chance, ¿no? Me parece que este es última chance. Ramírez ni uno ni dos puntos le pongo. Negativo tiene. No hizo nada, Ramírez. Nada de nada. Caliente, señoras y señores. Caliente. Mejor expresión que acá nuestro amigo Seba, que dice la clara, que dice la aposta. Hoy lo de Ramírez, te juro, es muy bajo. Lo de Paul Fernández. Acá te mirás. Acá Darío Comparín dice un asco, Ramírez. Ahí te bancándote tu comentario. Aguante Boquita dice Fede Tada. Lógicamente hay que seguir alentando. Hay que bancar, ¿eh? Hay que bancar a Boca. Pero hay que decir la justa, hay que decir la clara. Me parece que hay jugadores que ya en este mercado de pases tienen que ya no hacer ni chance en el banco de suplentes. Me parece, ¿eh? Me parece. Ahora, ¿qué alternativa tiene Boca en el banco hoy? Javi García, Agustín Sández, Bruno Valdés, Facundo Roncanglia, Aaron Anselmino, El Pulpo González, Esteban Rolón, Rodrigo Montes volviendo hace tiempo, ¿eh? Rodrigo Montes, Julián Carrasco, Brandon Cortés, Orsini Vázquez. ¿Quién es el jugador que puede destrabar para vos esto? Mirando esa planilla. Vos también, el hincha que está pensando ahí, te lo nombré. ¿Quién pondrías vos? ¿Quién si serías Albirón? ¿A quién ponés para destrabar? Está complicado. ¿A nadie? ¿A nadie, no? Yo creo que a ninguno. Está complicado, ¿eh? ¿A quién ponés? Porque no tenés alguno que decir, bueno, este me la destraba, ¿no? Este me genera algo y hace algo distinto. No. Eso lo vamos a tener a partir del lunes porque vuelve el Chaquito Ceballos de la lesión. Porque el Angori se está recuperando. En el medio campo vamos también a tener a Alec y Fernández. Saludos a todos los Zenaices, dice de La Roca, Entre Ríos, ahí de Nardik. Abrazo enorme, ¿eh? A todos Entre Ríos. También bancando, lleno de Zenaices y Bosteras. Solano, Boca, dice Darío Comparina, ahí presente también. Dale, Boca, que hay que ganar. De Junín, dice Agus Lama. Pero no está jugando bien, Boca. No está jugando bien. Aparte, más allá de eso, las individuales no salen. O sea, Weykan quiso y para adelante. Tiró las pelotas en el lateral. Fabra está como... Lo noto a Fabra como en un 15. ¿Viste cuando te pasaba esos partidos de Fabra? Que Fabra jugaba 10 minutos bien y después 80 mal. Bueno, hoy Fabra volvió a esa versión. Y me parece que entre los dos. Se están tapando entre Barco y Fabra. No le está dando un buen tante por el momento, me parece, al conjunto del Miró. No sé cómo lo ve vos, Eban. Sí, sí, no se luce. Barco quedó opacado por Fabra. Igual hoy el equipo estuvo todo parejo. No hay nadie que se haya destacado. Chiquito capaz, ¿no? La única que sacó. Chiquito Romero, el arquero. Porque tuvo Kevin Zenón una abajo del palo derecho donde metió el manotazo el arquero Sergio Chiquito Romero. Pero bueno, Boca va a tener que cambiar la cara, lógicamente. Boca va a tener que cambiar la cara. En una semana donde ya sabemos cuál es el rival de Copa Libertadores. Donde, lógicamente, acá vinimos a tratar de llevarnos tres puntos. Donde Boca tiene que seguir sumando en la tabla, ¿no? Pensando en la Copa, muchachos. No nos olvidemos que estamos lejos de la Copa. Creo que estamos a nueve, si no me equivoco, de la Copa Libertadores para clasificar por tabla. Después tenemos chance, lógicamente, ganando la Copa Libertadores. Que si seguimos así, muchachos. Dejemos de hablar de que Boca es un violín. Dejemos de hablar de que Boca, ah, porque ganamos 4 a 0 a los venezolanos. Porque ganamos el otro día 2 a 0. Boca es magistral. No, Boca tiene que hacer cambios, pero cambios de verdad. Tiene que traer jugadores de verdad. Hoy se volvió a hablar del humo Cavani, ¿no? Yo te digo, no me dan ganas hablar de Cavani hasta que esté sentado, presentado por Riquelme, ¿no? Porque Cavani en su momento lo tenía todo abrochado para venir a Boca. Y no quiso venir. Y ahora sí quiere venir. Y se habla de Colidio. Y parece ser que River se metió también en el pase de Colidio. Ahora, River negocia con el manager de Colidio. Boca negocia con el Inter. Todo al revés hace Boca, me parece, ¿no? A veces. Digo, no sé. Tampoco me vuelve como hablábamos, ¿no? Cuando veníamos en el auto. Tampoco nos vuelve loco que venga Colidio. Tampoco Colidio es como que venga Messi o Román. No sé. No, no cambia mucho Colidio. Pero que Boca necesita un cambio. Hay jugadores que no pueden jugar más. Directamente no pueden jugar más en Boca. Tal cual. No, es como lo marcás. Y necesita un cambio. Y necesita un cambio también para los jugadores que están dentro del club. Que son buenos. Porque no hay... Porque, a ver, volvamos a lo mismo. Hay jugadores buenos en Boca. Sí, hay jugadores buenos. Tenemos a Changuito Ceballos, que es una promesa. Tenemos a Langoni, que es una promesa. Tenemos a Lecky Fernández, que es un buen jugador. Tenemos a Varela, que es bueno, muchachos. Varela es bueno. Eh, Varela es bueno. Medina la está rompiendo. Sí, sí. Varela y Medina son buenos. Son todos buenos jugadores. Lo que pasa es que cuando el equipo no funciona, no se luce nadie. Yo creo que hasta lo pones hoy a Maradona o a Riquelme acá y no juegan. Y no juegan. Otra cosa. No juegan. Pero pará, te lo traigo a Cavani. Ponele que mañana lo estamos presentando ahí en el periódico de seis a Cavani. Y a Merendiel no le metieron un centro. No le dieron una pelota. No pateó al arco en estos 45 minutos del primer tiempo Merendiel. Entonces, si lo traes a Cavani, ¿este Cavani mete gol en Boca, en este Boca? No, en este Boca ni Cavani, ni Haaland, ni nadie. O sea, nadie. No hay que traer nueve, que es jugar sin nueve. Si vamos a jugar así, juguemos en nueve. Es verdad. Y sí. Y sí, si vas a jugar así para no meterle centro a un nueve. O para no meterle una pelota filtrada para que la pivotee. Porque, la verdad, juguete con falso nueve, ¿no? Juguete con un chiquitín rapidito tirado atrás que pivotee y dos extremos. Pero ahora no tenemos ni extremos. Me dicen en la formación que Paul Fernández juega de extremo derecho. Paul Fernández tuvo todo el partido en el círculo central. Entonces, no juega de falso extremo. No nos mientan, muchachos. No juega nadie de falso extremo. Estamos inventando. Ahora, ¿no tenemos jugador en sus posiciones? ¿No tenemos jugador en sus posiciones? ¿Eso lo veníamos hablando también, o no? Porque si no tenés, si estás lesionado, ponete a alguien de la reserva. ¿O no? Sí, Boca no tiene un delantero, un extremo. No tiene nadie para poner. ¿Qué piensa acá, mi amigo? Mirá, acá tenemos invitado el querido Lucas Gregorio. Un gran amigo. ¿Qué piensa? ¿Cómo andan? Un saludo para toda la audiencia de Frecuencia Boca. A ver, flojo el primer tiempo. Me parece que muchas imprecisiones. Mejor Unión. Lo vi mejor a Unión. Mucho ataque por el sector izquierdo de Zenón. Machuca también uno de los mejoresitos del primer tiempo. Y como te digo, en Boca mucha imprecisión. La única clara que tampoco llegó a ser tan clara fue la de Weygan, que se le escapa, le rebota la pelota. Y fue una de las más claras que tuvo Boca. Pero bueno, hay que mejorar y mucho. Hay que levantar ahí, Luquita, con su testimonio de todo Boca. Como siempre, un abrazo grande a todas las transmisiones, porque acá estamos todos juntos. ¿Viste? Cuando venimos la manada, viene la manada de periodistas de Boca, venimos todos juntos también. Así que agradeciendo su comentario. Y nada. O sea, la verdad, acá dice Carlitos Rame, la lincha de Boca. ¿Qué dice la narizona? No sé, bueno, ahí dejando su mensaje. Basta de Medina, pone uno Jorge Diez y Guaymas. Para mí es lo mejorcito, amigo. No quiero ponerme en discusión con vos, pero hoy para mí es lo mejor Medina. Algunos por ahí no les gusta. Qué sé yo. Acá Mego Olivetti dice, qué desastre, Boca. No le metemos miedo a nadie. Qué mal le hacés, Boca, Riquelme. Bueno, ahí la crítica contra Román. Román tiene una gran chance para mí. Y hablando, muchachos, y saquemos, no, la camiseta de Román, de Boca, Boca, Boca. No, basta. Román tiene la gran chance ahora que clasificó octavos, ¿no? Yo digo esto. Entonces, tiene la ingeniería para ir a buscar jugadores para darle mayor nivel. Al Mirón le cambió un poco la cara lo que estaba haciendo Ibarra. Sí, le cambió. No vamos a mentir. Busca otra cosa. Hay otra idea. No la llega a plasmar. Para mí no tiene los intérpretes, ¿no? Para mí le faltan los intérpretes. Por eso, te digo, hasta Al Mirón pidió un 4. Que vos decís, ¿cómo? Weigand viene bien. Al Vincular viene bien. Al Mirón pidió un 4. O Renzo Sarabio o Fabián Busto, que están en Brasil. Muy difícil para mí. Pero, por algo, él cree que para su funcionamiento necesita otro tipo de intérprete. Y sí, sí. Lo que pasa es que Al Vincular lo está probando más arriba. Quizá lo quiere subir un poco. Y tiene un solo 4, que es Weigand. Por ahí debe venir el tema. Puede ser que también lo deje, claro, lo deje como alternativa al Chelo Weigand. Que traiga un lateral como Bustos o por ahí como Renzo Sarabio, lo que se habla. Y dejarlo ad víncula como esa chance de extremo derecho, de 8, ¿no? Como le ha funcionado, tal vez, en los primeros partidos internacional con la camiseta de Perú. Ariel Jardín dice, basta de Ramírez y Paul Fernández. Bueno, ahí coincidiendo, ¿no? Con lo que dijiste vos, Eva. En estos primeros 45 minutos. Sí, sí, no la tocaron. Uno los critica, o sea, con el fin de que Boca mejore, ¿no? Bien, no, claro, no. Obviamente que se entienda. Pero más vale. Nosotros acá, obviamente, venimos a describir lo que pasa del partido. Y somos, además, hincha de Boca. Y queremos que a Boca le vaya bien. No, no, no. Es una crítica deportiva a cómo está el nivel deportivo, ¿no? Más allá de que Paul Fernández lleva la cinta de capitán. Y yo ahí hay algo que por ahí tal vez no entiendo. Capaz que sea muy importante Paul adentro del vestuario. Eso no lo sabemos, ¿no? A veces uno no está en esa. Pero yo creo que el liderazgo tiene que venir de otro lado, ¿no? Tal vez, si estaría en cancha, no sé si sería Rojo, el capitán, con la experiencia que tiene. ¿Qué hacemos con Rojo? ¿Le renovamos? ¿No le renovamos? Es un jugador importante. Y no se sabe. Yo creo que no sabe ni Rojo lo que está haciendo. Bueno, dijo, hasta que lo piensan me voy a Miami unos días. Ahora está Miami. Supuestamente está Miami recuperándose porque Paul Pogba, su amigo, le dijo que en Miami hay un recuperador físico donde lo puede llegar a recuperar al jugador Marco Rojo. Acá leemos a la gente entonces, ¿qué dice? No sé cuál es el problema de Boca ya, dice Luca. Basta de Paul y de Ramírez, no juegan nada esos dos. Pongan a los pibes, pone Exe. Aguante Boca, soy hincha fanático de Boca. Uy, lo que sopra el viento. Aguada de Boca, soy chile. Se nos va a volar la notebook. Una cosa de loco. Ahí Villafania coincide con vos. Seba y dice que se vaya Ramírez, que pongan a un pibe de la inferior. Y ahí un delantero, un desastre Ramírez. Un desastre. No sé cómo puede jugar en Boca ese tipo. Guillermo, ahí Villafania, abrazo enorme. Malísimo Boca en el primer tiempo, dice Cristian Alrenco. Bueno, todo coincidiendo, lógicamente. El hincha de Boca entiende de fútbol, amigos. O sea, estamos acostumbrados a ganar. Esto no parece Boca últimamente. Esto no parece Boca. Recuerden cuando uno veía a Boca y preguntaba cuánto iba a ganar, ¿no? Era la realidad. Esas épocas se terminaron hace tiempo. ¿Por cuánto iba a ganar? Y desde mi punto de vista hace bastante. Creo que el último equipo que jugó bien, o bastante bien, fue el Boca de Guillermo. El de Guillermo. Y después... Que lo paca lo de River, ¿no? Pero bueno, a ver. Sí, sí. Bueno, Boca se enfrentó contra el mejor River. Y bueno, pasó eso. Como cuando tuvimos la época de Bianchi nosotros. Y sí, le pasaba a ellos lo mismo, ¿entendés? Pero bueno, los procesos. Yo creo que el de Guillermo fue el último equipo que nosotros vimos que jugó con una idea. Jugó algo. Excel pone saludos de Catamarca. Vamos, Boca. Abrazo enorme también ahí a toda Catamarca. Conectado todos los bosteros y bosteras a través de frecuencia punto Boca. ¿Qué pone Federico Molinari? Dice, hola, soy Fede. Vamos, Boca hoy. Hay que ganar. Y bueno, hoy la vigencia de Boca que cope de esfuerzo de jerarquía. Ah, que bueno, que traiga jugadores de jerarquía para ganar la copa. Si queremos todos los hinchas de Boca, aguante Boca. Eso queremos todos los hinchas de Boca. Dice, Jero pone empaques y Rolón por Ramírez y Paul. Ahora mirá. Y barco al medio, dice. Ahora mirá lo que estamos pidiendo, ¿no? Estamos pidiendo a Váquez y a Rolón para que nos dé la solución de esto. Vamos, Boca, carajo, de Chile, dice Rodrigo Gar. Leyendo a todos acá a través de frecuencia punto Boca en Instagram. Saludamos a la gente en YouTube, también en Twitch. Seguinos, dale me gusta, activá la campanita. Qué desastre, Boca, dice Sebastián de Jesús Castillo. Eso es lo que hablábamos, amigos, recién, ¿eh? Recién lo estábamos hablando acá con Seba. O sea, qué verde ese Ramírez mamita, dice José Sarmiento. Es una descripción futbolera, ¿no? El qué verde. Porque hay jugadores que le falta picardía. Hay jugadores en Boca que le falta picardía. Hay jugadores que se duermen, que le madrugan la espalda. ¿Entendés? Entonces eso no puede pasar en Boca, amigos. Y menos en Copa Libertadores. Tenemos cuánto, un mes. Mirá, estamos a un mes. A un mes del partido para mí más importante en la era de Almirón, lógicamente. Y yo te digo más, el partido para mí más importante que puede llegar a tener Juan Román Riquelme como dirigente. ¿Por qué? Porque es año político. Porque si se llega a quedar afuera de la Copa Libertadores, Boca con Román. Y con Nacional de su... Y con Nacional, ¿no? Convengamos que Nacional... A ver, antes era grande, ¿no? Hoy yo no sé si... Con todo el respeto, ¿eh? A Nacional. Pero hoy yo no sé si está... Bueno, tampoco Boca está... Tantos peldaños tan arriba hoy a nivel futbolístico. Valentini, pobrecito, dice José Sarmiento. Anselmino, pongamos. Pero Anselmino tiene dos partidos en Boca. Juega bien el pibe, pero no lo vamos a quemar con este Boca, ¿no? Hay que llevarlo de a poco. El pibe juega bien, tiene muy buena... La verdad, demostró a la bombolera que tiene un carácter tremendo el pibe para ponerse la de a Boca. Y juega en la bombolera, si no más. Paul Ferrante no va, pone Sebastián de Jesús Castillo. Seb José pone, ¿qué podés pedir que Boca juegue bien si el muerto de Ramírez, Paul y Fabra no pueden dar dos pases seguidos? La cruda, verdad. O sea, la cruda, verdad. Hoy no dieron dos pases seguidos, amigo. No dieron dos pases seguidos. Medina juega y tiene unos burros a la vuelta, dice Jero. Wally el paisa dice, peor no se puede jugar. Bueno, Varela está jugando horrible, dice Seb José. Pero Varela es crack. Está jugando horrible por el contorno del equipo, me parece, ¿no? Lo están matando a Varela, pero para mí Varela es un crack, es muy buen jugador. Sí. Pero volvemos otra vez a lo mismo. ¿Quién juega bien en Boca, con Boca jugando de esta manera? No. Hasta lo matás a Barco también. Bueno, hoy Barco ni la vio, creo que hizo dos él solito ahí, tratando de encarar. Es lo mismo que está haciendo la bombonera. Cuando sale Boca, queridos amigos, de vuelta, vamos a ver si hay modificaciones. Nos vamos preparando. Nos vamos preparando para los segundos 45. ¿Qué se dice de Colidio? Dice Sebatea Jesús Castillo. Y que River metió la cola, que se puede meter River también en el pase. Nos vamos preparando. No alcanzo a leer de todos, ¿eh? Pero ustedes me van dejando los mensajes. Ahí nos vamos más para adelante. Seco se dice, Boca no tiene ninguna chance de ganar la Copa. No nos mientan más, muchachos. Y es la realidad, ¿eh? Es la realidad. Nosotros no le mentimos, pero es la realidad. Boca jugando así. No puede ganar ni la Copa Argentina. Bueno, señoras y señores. Tremendo el viento con la gripe. Moqueando, pero acá estamos, ¿eh? Un poquito de agua y arrancamos. Dale, viejo. Bueno, no se ven cambios, ¿no? Me parece. No hay cambios por el lado de Boca. Por el lado de Unión tampoco se visualiza. Me parece, modificaciones. Van a arrancar los segundos. 45, señoras y señores. Va a haber fútbol. Va a dar la orden Andrés Berlos. En vivo desde Santa Fe. Ahora sí, ¿eh? Se encienden bien las luces. Cae la tarde y noche en Santa Fe. Mira para el cielo, Merlos, señoras y señores. Arranca el segundo tiempo. Arranca Unión de Santa Fe y Boca. Boca cero, Unión cero. La mueve Valentini. Ahora ya, tocando para Fabra. Atacando Boca ahora. Retrocede. Más hacia atrás para Varela, que tiene que jugar más adelantado. Varela, no entiendo por qué se pone como libero. No, la verdad no lo entiendo. Pero es algo que busca el mirón. Ya va a funcionar, esperemos. Mueve la pelota para Wegan. Wegan ahora para Paul Fernández. De primera la deja Paul Fernández para Medina. Medina la va pivoteando para Merendina. El giro a Merendina la puede controlar. La quería Bartoliar y no la pudo sacar. Ya el número 2, Franco Calderón. La recupera Boca por banda izquierda. Serena Fabra. La va conectando Fabra ahora para el Colobarco. Silabara, el Colobarco. Traba el Colobarco. Se la lleva el Colobarco. A ver si llega Aneta. Cortó atentamente a toda velocidad. Conectándola al número 8. Traba ahora a Barco. Recupera la bocha. Va a ver lateral ahora que va a ser para Boca. Mueve la pelota al Salé. Se ahora con Fabra. La va dejando en corto para Paul Fernández. Paul Fernández a la banda izquierda para Barco. Silibordal centro puede ser. La va dejando ahora de vuelta para Fabra. Fabra para el medio. Para Paul. La mete filtrada. Paul Fernández. La quiere buscar adentro del área Ramírez. Que la pierde por décima séptima. A ver Ramírez más o menos. La saca del fondo. Unión. Va a ver lateral ahora que va a ser en banda izquierda. Que va a ser para Boca. Saca lateral en la Fabra. La va pivoteando Merendiel. Merendiel para que la tenga Frank. La tiene el panita. La va a ser el colombiano. Va a ser en la Fabra. De 1, 2, 3, 4. Se le da a Barco. Va a desbordar el centro. Barco hacia atrás. Le queda el rebote Ramírez. Le pega de derecha. No. Se la va dejando Merendiel. La pivoteó Merendiel. Nunca lo siguió Varela. La corta ahora. Y sale el conjunto del Kelly González. La va tirando hacia adelante ya. El número 34 Kevin Zenón. La busca. Y no la puede encontrar a Luna de Ale. Parecía falta. No la cobra el árbitro. Pero va a ver lateral. Que va a ser para Altatengue. Mueve la pelota. Y sale del fondo ya. Unión de Santa Fe. La va manejando Franco Calderón. La toca Calderón para que gire. Luna de Ale. La va moviendo ya Calderón. Calderón. Moviéndola para Corbalán. La tiene el capitán. Va a ser Corbalán el número 3. Se la deja en corto ahora. Trangulando para Machuca. Es bueno Machuca. Va al 39. La mete. Ahora Beltrán para Corbalán. Tiene el primero. Se mete adentro del área. Tiro. ¡Ay, gol! ¡Ay, gol de Unión de Santa Fe! ¡Homps! 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 Bueno, bueno. Se salvó Boca. ¡Homps! 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 brazo, le pegaba Chiquito Romero en el palo, no sé si con un poco de complicidad, pero le metió un bombazo tremendo, un poco arquero y todo, ¿viste cuando la metían así en el barrio? Gran pique de Corbalán, pelota filtrada, espalda de Figali de Weygan, dormido Boca, ¿eh? Ay, amigos, bueno, chequeando el bar ahora, dale Boca, dice Viaglés, llegó el naso Danilo, dice acá, amigos, saludalo Carlitos Rame, le abrazo enorme ahí al naso Danilo. Hablando de naso, el pipa, Benedetto que sigue lesionado, ¿no? Otro de los lesionados que tiene Boca, que ahora el pipa, ¿no? Si viene Cavani, se va, se queda, alguno se va a tener que ir, Orsini, Vázquez, Berendiel, bueno, detenido el juego ahora porque están chequeando el barrio, el gol de Corbalán, estalla el 15 de abril, escuchalo, es tremendo, ¿eh? Una locura el estadio de Unión de Santa Fe, se gritaba el gol con todo, un buen gol de Corbalán, que ahora está chequeando el bar. ¿Qué dice la gente? Frecuencia.boca en Instagram, dejano tu mensaje, decimos de qué parte del mundo está salentando a Boca por ahora, Boca cero, Unión cero. Está chequeando el bar, el gol de Corbalán, dale Boca, dice Nathia Oficial. Bueno, sigue, debe ser muy finita, te digo, ¿eh? Muy finita. Fernando Busta dice, pero qué sueño que tiene Boca, por Dios. Es el pa mi Boca, dice marzo, me hacen cagarrito, te digo. Pero te digo que tienen todas las razones, el hincha de Boca entiende de fútbol, el hincha de Boca no es boludo. Y con este equipo la libertadora no la ganá ni a palo, amigos. Entiendo que hay lesionado, pero estamos a un mes, ¿eh? A un mes. Gonzalo Franco dice, fue gol. Bueno. Para mí estaba en la raya. Acá nos dicen los colegas que por nada, ¿eh? Por nada. La hinchada acá de Boca, algunos decían fue gol. No lo convalida ahora el árbitro, no debe verlo. No lo convalida. Está, te digo, está para la chacota, Boca, ¿eh? En cualquier momento ataca de vuelta a Unión y lo sacude. Va agarrando la bocha, Varela, tiene que mover el banco Almirón. La va reventando ahora el cielo de Santa Fe Romero. Complicada la pelota para el Chelo Wegan. Lo trababan al Chelo, la perdía Wegan. Saludo de Nueva Zelanda dice Pablito Viajero. Ahí, 14. Abrazo enorme. Seguramente vos con calor, amigo. Acá hace un ofri. Sopla el viento. Como loco en Santa Fe. En las alturas estamos, ¿eh? En la zona de prensa de Santa Fe, donde corre bastante el viento en el 15 de abril. Va a haber lateral que va a hacer el Chelo Wegan por banda derecha. La pelota va arriba para que lo busque Merendiel. Desconectado, no le llega a la pelota. Merendiel fastidioso. La pelota va hacia arriba. Agarra de cabeza Varela. La conecta de cabeza Varela para que la agarre ahora el bueno de Kevin Zenón. Acelera Zenón. El número 34 lo va dejando ahora ya para el número 8 Roldán. La tiene más adelante. La cortaba atentamente. Ahora Valentín la recupera y ya la tiene de primera Varela. Hace adelante juega Varela para Medias. Se lo comió Corbalán a Varela. Se lo comió en dos panes. Va acelerando ahora ya. Ya hizo a Gordillo. La mete Gordillo. La pelota iba filtrada. Se va. Y va a haber saque desde el arco que va a ser para Boca. Bueno. Las puteadas de los hinchas de Unión que caen. Decime Bostero y Bostera dónde está viviendo la transmisión. Dónde está bancando Frecuencia Punto Boca. Nosotros en vivo desde el estadio. 15 de abril en Santa Fe. Va la pelota ahora. ¿Qué va a chequear ahora? Ah, ahí está. Uh, lo limpió Ramírez. Lo limpió Ramírez en menos de 7 minutos. Lo limpió Ramírez. Tenía razón usted, comentarista. Y era hora. La verdad que 7 minutos fueron muchos. 7 minutos le dio el segundo tiempo. Lo pone Rolón que la pegó ahí un hincha de Boca. Dijo hay que sacar a Ramírez y poner a Rolón. Y el otro cambio no alcanzó a ver. Bueno. ¿Qué es Orsini? Sacan a Fabra. Sández. Sández. Sale Fabra. Qué cambio raro. Bueno. La gente de Santa Fe que le gritan las cositas a Boca. Pone a Sández. Saca a Fabra. Qué vio de Fabra mal, ¿no? Otra vez lo saca Fabra. Entra Fabra. Perdón, entra Sández. Mamita. Bueno. Entró Sández y entró Rolón. Vamos Boca de San Luis. Dice Richard. Paul Fernández odia sus compañeros. Dice Miguel de Lucas. 0 a 0. Por ahora le anularon un gol a Corbalán a Unión de Santa Fe. En este segundo tiempo. La deja salir ahora Paul Fernández. Va a ver lateral en zona derecha. El ataque de Boca. El Kili González ahí dando un poco de indicaciones. Albirón también levantado. La va dejando ahora para Rolón. La tiene Rolón. Bueno, Merlo. ¿Qué te pasa, Merlo? Muy charlado ahora el partido. Merlo que habla con el Kili González. Me parece que al Kili lo rascan en cualquier momento. Muy caliente el Kili por el gol anulado. Muy caliente está el Kili. Que sabemos que es de temperamento alto el Kili González, ¿no? Aquel Kili que contaba en su momento y tenía la chance de ir al Real Madrid. Lo llamó Diego Maradona. Hasta le prestó el auto. Y se fue a jugar a Boca el Kili. Agarra la pelota ahora ya de cabeza a Merentiel. Se la va dejando de rebote para que la tenga Varela. Varela para Valentini. Va trasladando la pelota a Boca. Empata 0-0 frente a la Unión de Santa Fe en el 15 de abril. La va agarrando empata izquierda a Barco. Barco para Medina. Triangula ahora con Rolón. Rolón atrás para que la tenga Valentini. Varela parado de Heriblio. No lo entiendo. Te juro que no lo entiendo. Rolón y Sante la solución. Dios mío, dijo el Tano Bragoli. Dios mío, mamita, ¿no? Mamita, Tano. Mamita. Lucas Gallo dice que empiezan a respetar los colores. Si no, que se vayan. Está muy bien. Recupera la pelota Varela. Agarra la cabeza. Y el que no tiene las bolas para jugar en Boca, ¿no? Esto es así. Varela salió mal. Mal parado. La mente. Zenón tiene el primer. ¡Uh! Se lo perdió, ¿eh? Se lo perdió a Unión de Santa Fe. Anticipaban a Valentini. Mamita, ¿eh? Se lo perdió a Unión de Santa Fe. Entraba en velocidad. Jerónimo domina. No la pudo empujar. Sale ahora Boca del fondo. Sale ahora Boca del fondo. La va tirando la pelota. A ver si le gana Valentín la espalda. La cubría atentamente ya. El número 2, Franco Calderón. La deja atrás para Moyano. Va saliendo del fondo Moyano. La anularon a un gol lícito, ¿no? Y así parece por lo que estamos hablando acá con un colega. Estaban en la línea, me parece, el jugador Corbalán. Caliente. Está la hinchada de Unión de Santa Fe con el gol que le anularon al conjunto Tatengue. Por ese gol se está salvando Boca. Por eso sigue esto 0 a 0. Agarra la pelota. No la va. Bartoleando el número 3. El número 3, el lateral Claudio Corbalán. La tira va larga. Buscándolo arriba. Luna Diales no pudo ser. La revienta. Atentamente Fical la hace rebotar, me parece, en el jugador del Tatengue. No. Bueno. A ver. Sí, ahí da la orden. Entonces, Merlo, ahí lateral para el Tatengue. Lo va realizando y ya la tiene Jason Cordillo. La va manejando el número 6. Poco lo nombra Jason. La toca Gordillo. Hacia atrás la tiene ya Calderón. Calderón para Nico Paz. La pone abajo de la suela. Nico Paz tocándola para Calderón. Ahora, claro, de esta perspectiva veo bien los números, ¿no? Antes es complicado. La va tirando el número 2 Calderón. Calderón para Corbalán. La pincha Corbalán ahora. Rapidito ahora para Luna Diales. No quiere buscar Luna Diales. No puede. La Bartolea Fical a cualquier lado. Queda flotando la pelota en el cielo de Santa Fe. Abajo ahora la domina. La tiene. La traba. Va Medina. La pierde Medina. Era Paul Fernández el que trababa. Perdón. La perdía Paul. Un Paul que está para el cambio también, ¿eh? Se cayó solo. Se cae solo. Un Paul que está para el cambio también en cualquier momento. Lo Baby se atrapa de Frecuencia Boca. En YouTube, en Twitch, en Instagram, también en AM1400. Agarra la pelota. Y ya la tiene el número 2 Calderón. La tira Calderón. Se la va dejando al número 8. La conecta. Y ya la tiene Enzo Rolán. Rolán moviéndola para Calderón. En Calderón para que la tenga el bueno. El bueno de Machuca. Acelera el número 39. Machuca por la volante izquierda. La mete filtrada para Decian. Abzai ahora Corbalán. En esta no la cobran. Va desbordando del centro. La saca de cabeza Varela jugando de central. En posición. Ahora la cobra. Bueno. Pero no entiendo lo de Varela. No sé si vos lo entendés. Vos sabés después de lo veo. No, pero calculo que él no debe tener ganas de estar parado ahí. Se lo deben pedir. Así que el que te debería dar la explicación es el técnico después. Es raro, ¿eh? Es raro que para mí Varela se pare siempre en posición cuando sale Boca. Como línea de tres. Él se para de libero. Ahora Varela. Le lastima unos metros más adelante. Metiendo pases filtrados. Él sabe cómo hacer esos pases entre línea. Ahora lejos. Muy lejos de los delanteros de los mediocampistas. No va a hacer nada Varela. Le va a pegar del fondo por ahora. Boca cero. Unión cero. Le pega Romero. Va chiquito. Bombazo de pierna derecha. Arriba. Salta Calderón. Gana. De cabeza al número dos. Se la va dejando para Luna Dial. Falta de Paul Fernández otra vez. Otra falta de Paul Fernández. Ahí infracción ahora que lo va a jugar. Unión de Santa Fe desde el fondo. Dale, Boca. Dice Nati Sofio Oficial. Abrazo grande. Otra gran seguidora de Frecuencia Punto Boca. Agüero dice el... ¿Qué dice Miguel? Quiero su opinión. Llamada de atención. Siguen dormidos, dice. Claro. Y claro. Tirón de oreja para los muchachos. Va saliendo del fondo Boca ahora. 58 tenemos del partido. Va agarrando la bocha. Corbalán. Con pierna zurda. Pasa a la mitad de cancha. La pone abajo de la sugerente. La marca de Paul Fernández. Que ahora sí como está. Casi como extremo derecho. Como 8. La va tirando hacia atrás para Calderón. La cruza Calderón de izquierda. De derecha. Buena bocha. Metía Calderón. Pero larga. Larga se fue. Por eso va a haber lateral para Sández. Ahora. El cambio de Fabra es el que a mí me genera ruido. O tiene alguna molestia. O hay algo que ya no le está gustando a Almirón de Fabra. Porque el otro día también lo sacó la boponera. Señoras y señores. 59 tenemos. Boca 0. Unión 0. Le digo. Haciéndole precio a Unión. Sacando la barata a Boca. Que hasta ahora no pateó Largo en el segundo tiempo. Ah bueno. Se lo come a Almirón. Traba con todo paz. En esta recupera Almirón. Pero Boca es así. Puede tener una. Y te la van a guardar. Va Medina. Acelera Medina. Ahora. Sigue Medina. Pasa uno. Pasa dos. Medina. Se la deja Merentiel. Merentiel. Nunca picó Paul Fernández. El extremo que tenemos por la derecha. La va agarrando Moyano. Va a ver Sáquez desde el arco ahora para el Tatengue. El único que hace cosas buenas de Medina. El único que va con garras hacia adelante. Y quedó rengueando me parece. Se escucha la hinchada de Santa Fe. De Unión de Santa Fe. El Tatengue se levanta. Traba a Rolón. Mete a Rolón. La recupera ahora para Paul Fernández. Paul Fernández para Merentiel. La va tocando a Merentiel para Rolón. Toca de primera boca ahora. Tiene que tocarla rápido Medina. Medina lo busca a Berentiel. Ahora barco siempre solo y no se la tiran. La recupera ahora Unión. Va Luna Diales. Traba Rolón. Mete Rolón. Otro que se está jugando para mí. La chance de seguir o no en Boca. Ya está Campuzano. El Sena. Y si a uno le dicen refuerzo. Para mí volvió. Después tiene que ponerse la pincha y volver a entrenar de vuelta. Y a ver qué chance. ¿Usted le gusta Campuzano, querido Seba? Y yo creo que no hay mucha diferencia con lo que tenemos. Pero quizás le aporta algo al mirón. Por algo le pidió que se quede. Lo conoce el míster. Lo conoce el Atlético Nacional. En su momento lo pidió San Lorenzo. La va reventando donde gusta. Por ahí es un jugador fetiche. Viste que algunos técnicos tienen a esos jugadores fetiches. No sé. La pierde ahora Barco. Acelera por la banda derecha. La tiene el jugador Machuca. La va dejando hacia atrás ahora para que la tenga Gordillo. Gordillo abriendo la. Pasa como loco Corbalán. Se la deja Kevin Xenone. Es bueno Kevin Xenone. La va agarrando Corbalán para Machuca. Otro de los interesantes que tiene el conjunto del Kili González. Acelera Imanol. Va Machuca rapidísimo. La deja hacia atrás Machuca. La mueve la pelota. Todo replegando Boca en el fondo. Increíble. Le pasa la pelota a Paul Fernández que se resbala. Le queda la pelota a Kevin Xenone. Si desborda bien el centro puede ser. Va muy pasado. La va bajando. Qué bien que la anestesió. Adentro del área. La toca para atrás. Puede ser el primero ahora de unión. Tiro. El bombazo. El bombazo de afuera y le manejan la pelota a Boca. Te digo como quieren. Bueno, Boca replegado defendiéndose en la cancha de unión de Santa Fe. Y saque desde el arco. No lo puedo creer. Es increíble. La verdad que no se puede creer que Boca esté jugando así. Le saca las ganas, te digo, un poco al hincha. Me duelen los ojos de ver a Boca. Dice Ariel Alfaro. Yo, amigo, estoy engripado. Viajamos cinco horas para relatar acá con un viento que es una locura en Santa Fe. Y la verdad, no le mete ganas este equipo para que uno deje todo, ¿no? Para que uno deje en la garganta. Pimo, si acá habría hincha visitante, sería una falta de repeto para el hincha lo que está jugando Boca hoy. Va Valentínez adelante, pero Boca, Boca, dale. Pase adelante, Santa. Se viene con una tromba ahora por la banda izquierda. Santa aceleró como un tractor. Tiene de bordar el centro. Entre dos le fueron. Mirá, entre tres. Le mete unión con todo. Para mí hay córner, ¿eh? O lateral. Lateral es lo que marca el arco ahora el árbitro. Paul no puede jugar. Pase en Boca, dice Tommy Tiago. Los voy leyendo, los voy leyendo mientras relato. Los voy leyendo lo que me van diciendo ustedes. A través de frecuencia.boca en Instagram, decime. A través de YouTube, a través de Twitch también. Va la pelota dentro del área de Sández. La va a querer ir a buscar a Merendiel. Mirá lo que te digo, ¿eh? Pero te digo, pido Vázquez, ¿eh? Porque Merendiel. O los dos juntos, ¿no? Pero no le llega la pelota. No le llega la bocha a Merendiel. Pero de espalda lo está complicando, ¿eh? De espalda con los centrales se está complicando. La toca Sández. Sández para Barco. Ahora Barco para Medina. Va Medina. Lo empujaba a Medina. Pasó a Medina. Basta el fondo por banda izquierda. Si de bordo al centro puede ser, arriba sale Moyano. En dos tiempos, aterazando el buen arquero que tiene Unión de Santa Fe, el número 25. Sale la contra. Mirá la pelota que le puso ahora a Lunadiale. La tiene el ex Boca. Que va a ser el número 7, Lunadiale. La pisa, piensa. ¿Falta? No, para mí fue falta de Figal. No la cobró, ¿eh? Dice que siga. No hay falta. Ahora, bueno, ahora la pierde Figal. Porque no tenía pase. Recupera Rolón. Mete Rolón. Mete Merendiel. Bueno, Boca en conexo. La recupera bien Figal. Y la pierde porque no tenía pase. Es raro lo que estamos viendo de Boca hoy, ¿eh? Muy raro lo que estamos viendo de Boca hoy. 61 minutos, casi 63 de juego. Mueve la pelota Altatenque. Que por ahora no hizo cambio. Boca sí. Lo sacó Fabra, lo puso Sander. Lo sacó Ramiro, lo puso Rolón. Yo entiendo como que no sé si quiere defender Boca acá en la cancha de Unión. Va Corbalan, Corbalan ahora para Lunadiale. Por banda izquierda Lunadiale. Mano a mano con Figal. Mano a mano con Figal. Le recorta para adentro, va para afuera. Va a desbordar en el centro. Traba a Figal. Mete a Figal. Guarda el penal. Va Lunadiale. Traba ahora a Figal. Tiro de esquina. De vuelta para Unión de Santa Fe en la zona izquierda. No da pie con bola se va a Boca, ¿eh? No, no. La verdad que no. Igual Figal también es uno de los más rescatables siempre últimamente. Me parece. Una locura, ¿eh? Una locura lo que está jugando Boca hoy. De mal, ¿eh? Una locura de mal. Figal lo rescatable. Medina lo rescatable, yo creo. Siempre los puntitos altos que está teniendo Boca. Y Melendier, si le queda alguna, quedate bien tranquilo que la van a guardar, ¿eh? Pero no le llegan. No le llegan. Va la Boca ahora. La va a meter de izquierda al centro. Uh, nadie lo marcaba. Ahí al jugador Calderón. Le queda el colo barco. Ahora pasando por izquierda. Está agarrando el colo. Acelera el colo. Epa, falta para contra el colo barco. Ahora infracción. Ahí falta ahora para Boca en zona izquierda. Bueno, va a sacar del fondo Sergio Chiquito Romero. Estamos otra vez de frecuencia.boca en Instagram. Basta, por favor, dice Ferrantonacci. Anda para adelante. Almirón, le dice Javier Devese, ¿no? Estamos jugando contra uno de los que está casi en el fondo de la tabla. Y Almirón no va para adelante. Increíble. Va agarrando la pelota Medina. Boca es Boca. Alguna va a tener. La va agarrando Wegan. Pasa Wegan. Lo deja apagando Kevin Zenón. La pisa Wegan. Levante Boca. Levante. La va agarrando para Berendiel. Berendiel amaga para un lado. No se lo dio Medina. Abrila para Sández. La va abriendo ahora para Rolón. Se viene Rolón ahora a Esteban. La deja para el Colobarco. Pasó Sández. Que ahí viene que la dejó de taco. Si llega Sández puede ser buena. Mete el centro ahora Sández. Queda bollando la pelota para Barco. Riva la sacaba Paz. Le queda el rebote Rolón. Ya la tiene en zona izquierda. La va rehaciendo Rolón atrás para Varela. Caen los aplausos ahora del conjunto. Para el conjunto de Unión de Santa Fe. Para que levante. La hinchada se levanta. La va dejando ahora para Paul Fernández. Paul Fernández para Sández. Le pasa toda velocidad a Sández. Se la va dejando al Colobarco. Va Barco. Esta puede ser buena. Ah, bueno. Paul Fernández no la pudo parar. Paul Fernández le queda el rebote Rolón. Rolón para Medina. Por banda derecha llega Figal. A ver si le pega Figal. Enganchó Figal. Se patina Figal. La mete para Meretiel. Meretiel. Ahora es buena esta jugada. A ver Figal si lo hace Figal. Tiró Figal. La cubrieron junto. Y pegaban el árbitro. Increíble. Correte. Bueno. Una buena jugada que armó Boca. Pero el que llegó a pegarle Figal. El que llegó a pegarle adentro del área Figal. Pero buena jugada armó Boca. Y ahora que va a cobrar Merlo. ¿Cómo? Le quedaba el jugador de Boca. Le quedaba para que le pegue el de Boca. Claramente. Le quedaba para que le pegue el de Boca. Y Merlo se la da a unión de Santa Fe. Bueno, Merlo. Dale. Increíble. Paga para atrás ahora. Tocando la pelota para Calderón. Sale Corbalán. La tiene Corbalán. La va dejando en corto. Para que la pivotee Luna Diales. Corbalán y buena diagonal. La va tirando. Para Kevin Zenón. Es bueno Zenón. Va el zurdito. El número 34 la mete Zenón. De buena pegada. Ahora ha pasado el centro. Se la bajaron. La tiene adentro del área. Quiere Gulea girar. Luna Diales. La dejó atrás para el número 8. Le dio. Roldán arriba. Arriba. Muy arriba del travesario. Para que haya saque desde el arco. Ahora para Boca. ¡Bien! 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 Bueno, va a salir otra de las cosas que se le está viendo al mirón. Que quiere salir jugando, ¿no? Con Figal y con Romero. La toca Figal para Romero. No se complique Boca ahí, por favor. Varela. Mirá el ladrillo que le tiró ahora Varela a Figal. Llega Figal ahora desde el fondo. La va a tener que barroturir. Ahora, para no pegarle del fondo y tirar eso. Yo entiendo que ahí quiere que salir a que lo presionen y dejar espacio. Pero arriesga mucho Boca. Varela de cabeza. Sin sentido a nadie. Te digo, hasta los mejores de Boca están bajos. Es increíble lo que está jugando Boca hoy, ¿eh? Mirá que hemos visto en este último tiempo malos partidos de Boca. Pero este es muy malo, ¿eh? Muy pobre en líneas generales, en juego, en individualidades. Malo. Agarra la pelota de Grasante. 0 a 0. Pero te vuelvo a decir, Boca, Boca. Capaz que tiene alguna, ¿no? Te la manda a guardar. Es así. Sí, sí. Es así. Es así, Boquita. No hay que darlo por muerto. No hay que darlo por perdido. Por ahora, empata 0 a 0, Boca. Dejános tu mensaje. Dejános tu saludo. Vamos leyendo. ¿Qué te parece el partido? ¿De qué parte del mundo estás alentando a través de frecuencia punto Boca? La va agarrando la banda derecha. Acelera. Ahora la va tirando de derecha a izquierda. Buscándolo a Lunadiale. Solo le comían la espalda al Chelo Wegan. Que lo soltó a Lunadiale. Que llegó de zurda. Agradezco que Lunadiale la agarró mordidísima. Porque si la agarraba de lleno, le cruzaba el bombazo de zurda a Romero. Saque desde el arco ahora para Boca. Que no levanta, ¿eh? Y con los cambios levantó. A ver en el banco si no hay algún extremo, nada. Algún rapidito. Ahí está Julián Carrasco, Brandon Cortés. Eh, al menos por un pibe, ¿no? Al menos por un pibe. Sí, por lo menos lo miramos un rato al pibe. Claro. Algún atrevido, qué sé yo. Que se cambie a uno. Al menos. Lo va reventando al fondo el capitán, que es Corbalán. El número tres. El que había marcado un gol y se lo anularon. Por bar. Agarra la bocha. Se fue al lateral. ¿Qué lo va a sacar? ¿Al Mirón, el lateral? Está Al Mirón como loco dando la indicación a Fikal que no lo mira. Ahora sí lo mira. Dale. Parece como que, viste, como a los nenes. Le va diciendo cada uno, ¿eh? Como a la escuelita ahí de Lola que le mandamos saludos. Claro. Pero el Mirón eso en la semana, mister. No puede meterse en la cancha a darle indicación. Fikal lo miró también medio raro, ¿no? Como, ¿qué haces, hermano? Va a sacar Weygan ahora. Le habló algo el árbitro Merlo. Lo que sopla el viento, mamita. Santa Fe. Va tocando la pelota. Uh, dura patada contra Merentiel. Para mí, de atrás. Era para Tarjeta Amarilla. Dice que juega. Levántese, bestia. Levántese. Va la pelota ahora para Valentini. Va acelerando Valentini. La va abriendo para que la tenga el colo. El colo es Barco. La va pidiendo Medina. Medina bien adelantado. Jugando como volante. Atacando la punta. Va ahora Medina. La deja Medina para Rolón. Levanta la cabeza Rolón. La va dejando para Fikal. Fikal la cruza de derecha, izquierda. Buscando la Barco para Mierna Opsay. Para Mierna Opsay. Lo que va a marcar el árbitro, claro. En Opsay estaba el colo Barco. ¿Qué dice la gente? A ver, en frecuencia apunto boca. Boca a boca, dice Daniel Zulain. ¿Qué dicen los bosteros, las boteras? Dale, boca. Por favor, movete, dice Nati Sofía Oficial. JM Sevilla siempre en sintonía, dice con frecuencia boca. Y desde Costa Rica, gracias amigo, amiga. Siempre boca. Bueno, Maldegre dice, lo digo, lo digo, perdón, es la vulgaridad, pero dice una pija al partido, una pija al Mirón, una pija a Paul Fernández. La gente está caliente, ¿no? Tranque el comentario. Sí, lo leí porque está caliente y yo creo que representa la calentura de muchos hinchas. Igual tiene razón. Claro, por eso, por eso lo leí, en otras circunstancias no lo leo, amigo, no leo ese tipo de cosas. Pero la verdad, mamita, dale boca, dale, que hoy hay que ganar hasta ahora lo mejor del día, el pescadito en Rosario, ¿no? Hasta ahora lo mejor que vimos en el día, el pescadito que comimos en Rosario de pasada en el viaje. ¿Y lo peor? Y lo peor, puede estar por venir, todavía no sabemos, todavía no sabemos lo que puede llegar a pasar. La va dejando ahora, se huela todo acá, en la zona de prensa. La va agarrando la bocha sándela, que hizo tirar hacia adelante, le pegaron al Colobarco, no la cobra el árbitro. Hace el... ¡Uh! Guarda. Pata a dónde metieron ahora a Federico Vera. ¿Quién fue, no lo alcanzó a ver? Rolón. Rolón. Hermosa murra, metió Rolón en la zona derecha del ataque que pide asistencia, me parece, ¿eh? Y se llevó la tarjeta amarilla ahora. Esteban Rolón. Se viene el cambio en boca, ¿eh? A ver, ¿a quién pone? ¿Cuál es la solución, Seba? Y va a entrar Vázquez, así que me imagino... Se va a ir Berendiel, yo lo dejaría a Berendiel, ¿eh? Yo lo saco a Paul. Sí, yo lo saco a Paul. Yo lo saco a Paul. Pero lo cuido a Paul, lo saco y lo cuido a Paul. Lo que pasa es que es el capitán y no lo puedo decir que lo cuide para la copa, ¿no? Porque no hay copa en la semana. No, no, lo cuido a él, personalmente. Ah, ah, ah. Lo cuidás ante la crítica, vos decís. Ante la crítica. Bueno, detenido el partido por la murra que metió... No, no una patada, una murra que metió Rolón. Piden bar para Roja. Bueno, encima lo echan a Rolón, ¿eh? Lo llama el VAR ahora. Increíble, Rolón. Ay, mamita, bueno. Será el último partido de Rolón. Y no tiene ganas de quedarse en boca, parece. Una murra que metió sin sentido en la zona derecha del ataque del conjunto santafesino. Va a chequear ahora Andrés Mernos. Se le acercan todos los jugadores de boca a hablarle. Paul Fernández con la cinta de capital le va a hablar. Si lo llaman del VAR, para mí... Es más, fíjate que se lo llevan en camilla, ¿eh? No alcanzo a ver qué jugador era de unión. Me parece que era Federico Vera. El número 16. Se va en camilla. Entró el carrito. Lo van a tener que echar, ¿eh? Lo van a tener que echar para mí a Rolón. Una tonta, tonta expulsión para mí de Rolón. Lo que le faltaba a Boca. Jugando horrible. Le dan la chance a jugadores que se tienen que ganar el puesto en Boca. Y Rolón va y hace esto. Un desagradecido. Increíble, ¿eh? Lo van a expulsar a Rolón cuando Boca ni con 10, ni con 11, perdón, jugaba bien. Bueno, vamos a ver con 10, ¿no? Contra Monagas, jugó mejor con 10. Capaz que una táctica al virón, ¿eh? Ojo. Que te hacen echar uno para jugar mejor. ¿Qué es eso? Ya no sé qué pensar, amigos. Detenido el partido. Se fue muy lastimado. Se agarra en la cabeza todo, ¿no? ¿Le habrá pasado algo? ¿Alguna fractura? ¿Algo? Guarda, ¿eh? A ver. Sí, se agarra. Le va a sacar. Le va a anular la amarilla. Expulsado Rolón. Expulsado Rolón. Le va a anular la tarjeta. Esta no le dice para usted, señor. A las duchas. Expulsado Rolón explota aquí el 15 de abril. Qué tontera la patada, ¿eh? Porque estaba lejos del arco. Era un ataque, ¿no? De unión, pero estaba lejos. Sí, pero alguno lo iba a salir a marcar si lo pasaba Rolón. Increíble. Martín Tulian, aplaudo tu comentario, ¿eh? Jugadores inteligentes, dicen. Mamita. Rolón no puede jugar más, ¿no? Que atarde tranquilo, amigo. Para mí después de atrás no juega más. Franklin dice aguante boca. Saludos de Sigalpa Honduras. Mirá, Honduras presente. Martín Tulian lo dijo siempre, Bianchi. Pone a ver, quiero saber lo que dice Martín. Quiero saber lo que dice el hincha. Prefiero leer lo que dice el hincha porque lo que está pasando hoy es increíble acá, ¿eh? Estamos en vivo en Santa Fe. Un frío de la hostia, un viento tremendo. Poniéndole la garra. Chavo Almirón dice, bueno, tampoco echemos tier técnico, ¿no? Por echar. Acá hay que armarle jugadores ahora al mercado. Pase. Si Almirón te pide a Roberto Carlos retirado, andá y tráéselo, ¿no? Porque traemos técnico, pero le dejamos a los jugadores que el consejo cree que están bien. No, andá a buscarle a los jugadores que te pidió. Te lo pidió a Busto. Andá y ponés 10 palos por Busto. No me importa, no sé. Enteuda el club. Qué sé yo, amigo. Basta. Basta de tres jugadores por 500.000 dólares que se hacen echar. Dejáte de romper la bola. Y somos hincha de boca. Ustedes no conocen, ¿eh? Pero la verdad que esta situación a veces calienta, ¿eh? Calienta. Va la pelota por banda derecha. Ahora recién se reanuda el fútbol. Va a tener que adicionar como 3-4 minutos ya por esta jugada, ¿eh? 75 tenemos. Va a dar la orden Verlos. Se fue expulsado Rolón. Jugada preparada. La meta. Epa, empujaban a un jugador de boca. Era Paz. La va agarrando ahora el jugador Romero. Creo que en la interina hubo cambios en la reunión y no los vi, ¿eh? Te digo, no sé quién entró y quién salió. No sé quién voy a relaterar. Ahora voy viendo los números, ¿eh? Y en Boca, claro, en Boca pararon a... ¿Pararon a Básquez, no? Lo pararon a Básquez, sí. Lo mandó a sentar de vuelta. Bueno, va el pelotazo de Romero. Bombazo arriba al cielo de Santa Fe. La cabecea Corbalán. La peinaba ahora Luna Dial y la va agarrando. Paul Fernández se levanta la hinchada. Unión de Santa Fe porque sabe que tiene un jugador más. Sabe que está jugando mejor que Boca. Boca, barco. Mirá, con más espacio toca Boca. Increíble. Paul Fernández. A la banda derecha. Ahora para Figal. Anda, le dice Merendiel. Estaba tirando Figal para Weigal. Mirá, ahora Figal pasó como loco por banda derecha. La pisa, la pone abajo de la suela Medina que ahora otra vez dice voy a tener que correr por todos lados, ¿eh? Medina acostumbrado a correr por todos lados ahora en el medio campo. Lo echaron a Rolón que jugó. ¿Qué jugó Rolón? 15 minutos. No sé cuánto jugó. Más o menos. Sale del fondo ahora Boca con Varela que juega de central. Figal de 4. Lo mandó a Varela a jugar de central que igual jugó ahí todo el partido. Va Medina. Sale Medina. Pásate uno. Pásate dos. Lo agarraron y la tarjeta amarilla ahí Merlón. Porque son todas reiteradas las faltas que hace ahora Jason Cordillo. El número 6. Bueno, vienen dos cambios en Boca. A ver quién se viene. Vázquez. Vázquez. Unos Vázquez. Y Valdés. El número 25. Lo alcanzó a ver. Sí. Bueno. Y Valdés, sí. Bueno, se va. Usted lo pidió el cambio, ¿eh? Y para mí era el cambio cuando iba a entrar Vázquez, ¿eh? Se va Paul, ¿eh? Se va Paul. Y Merentiel. Se va Paul. Y Merentiel. 9 por 9. Central por volante. Le dice a Varela. Andá de 5 a jugar de lo que sabés. Pero de 5 adelantado. Le dice ahora. O sea, que falta uno, juega ahí. Desde Brasil, amigos. Gracias por hacer de cuenta que estamos por allá. Gracias. Gracias, amigos. Kling Caja. Kling Caja, ¿eh? Gracias. Gracias. Muchas gracias por ese comentario que a nosotros nos llena el alma. El esfuerzo de poder venir acá para transmitirlo a ustedes. Un jueves a las 5 de la tarde con un off-free tremendo. Va la pelota hacia adelante. Encima Boca no jugando nada. Me da ganas de relatar a mi sobrinita jugando al fútbol. Va tirando ahora la bocha. Es increíble. Va tirando la bocha para la banda derecha. Ahora, buscándola arriba. La quiere buscar. La pivotea de buena manera. No alcanzo a ver ahora. La va agarrando ya el número 8, que es Roldán. La toca Roldán. Roldán para la banda izquierda. Tocándola para Corbalán. La va agarrando, Corbalán. Saludos, guarda, a toda la gente también en YouTube. A toda la gente en YouTube conectado. Suscribite, dale like, viejo. Estamos en vivo desde la cancha del Estadio 15 de Abril. Va por banda izquierda. Uy, lo durmieron ahora, Figal. Va a desbordar el centro bueno de Kevin Zenón. Buen centro de zurda. Pasado. Lo cortaba Sante. Lo cortaba Sante porque se venía la chance complicada para Unión de Santa Fe. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Hay que hacer una limpieza urgente, por favor, dice Luis Barracini. Una destreza, una desastre total. Pobre Boca dice Oscar Leiría. Bueno, todos, hoy creo que los hinches de Boca, todos estamos de acuerdo. Porque a veces está buena la opinión. A veces uno opina de una forma, de otra y está válida. Pero hoy todos coincidimos. Sale del fondo y la pisa Barco. La PT Barco. Solo Vázquez contra cuatro. Lejos del área y banca la pelota en esta. Y en el tanque básquet para ganar una falta y respirar. Ahí fracciona ahora que es para Boca. ¿Qué haría Bona con uno menos, eh? Soda Almirón, ¿qué hace eso? Se agarra y decide, van con el 0 a 0? Y yo creo que el 0 a 0 a esta altura del partido, como jugó Boca, es un buen resultado. Como anillo al dedo, ¿no? Es una victoria de campeonato, te digo. La página Basque lo va buscando Basque para el Colobarco. Por ahí le puede quedar alguna Basque, algún centro. Vamos a ver, ¿no? Va la pelota por banda derecha. Acelera toda velocidad al número 30, que es Jerónimo Domina. Es buenísimo Domina. Va Domina. ¿Qué va a hacer? Va a meter el centro de derecha. La tiene que sacar Figal. Guarda Figal. La dejó Boyato dentro. ¡Uy! La sacó Figal. Le quedaba en el borde del área al Tatengue, que te digo que empuja. Y la tiene que bancar Boca. Le faltan 10 minutos más la condición del árbitro. En cualquier momento, para mí, se viene el primero el Tatengue. No quiere ser mala leche, pero está jugando mucho mejor y tiene uno más. La va tocando ahora. La dejó corta. La pisa Medina. La recupera Medina. Tiene que tocar rápido a Boca, pero no tiene nadie. Toca Medina Camarela. Se hacen cargos los pibes, que tienen ya más de 100 partidos en la primera de Boca. Pero le seguimos diciendo a los pibes. Va Romero. Romero toca para Figal. Sale jugando Figal. Se patina Figal. La pierde Figal. La va a agarrar. Ah, bueno. Falta de Figal. Ni a Figal le salen las cosas hoy. Se patinó. Se la virró. Le un adiale amonestado el número 4 amonestado. Figal ahora. Fercho 12 dice la verdad. No puedo creer que Boca juegue tan mal. Uribe Agustín y se dale Boca. Por favor, olvídate. Agustina, estamos todos en la misma. Todos queremos que gane Boca. Pero le estamos transmitiendo en vivo acá desde la cancha. 15 de abril en Santa Fe. Que Boca está jugando a nada. Encima le expulsaron a Rolón. Un Rolón tontamente. Le metió una murra sin asco al jugador de unión. Cuando va a meter un cambio ahora el conjunto santafesino. Va a entrar el número 29. ¿Quién es el que se retira? Me parece que es Paz. Saca un central, ¿eh? Lo va a buscar el Kiri González. Saca el central Paz, me parece. Sí, lo vi bien. Es Nicolás Paz. Y entra el número 29. Daniel Juárez. Lo va a buscar el Kiri González, ¿eh? Pelota detenida. Dos en la barrera. Pone en el ataque izquierdo. Le va a pegar Kevin Zenón de zurda. La va a meter ahora Kevin Zenón. Pierna derecha. No, le pegaron a largo. La dejaron pasar. Queda bollando la pelota. Dentro del área. Le tiene que sacar Boca. La saca Travamete en esta. La va sacando Medina. La abrieron ahora de vuelta Zenón para Machuca. La desborda Machuca. Le pega el negro a Medina. La tiene que reventar Medina. Como en el potero sacándola. Salimos, le dice. Ahí lateral para Boca en zona derecha. Ahí lateral para el Seneise. Saludo grande a todos los bosteros y bosteras que se van conectando. Vamos Boca desde Uruguay. Lo único que le pido es que le ganen la Nacional, dice Martín Cascallare. Me imagino que hincha de Peñarol, amigo en Uruguay o hincha de Boca, argentino. Que reside en Uruguay. Abrazo grande, ¿eh? Gracias por el comentario. No puede ser que no jueguen a nada. Y se están jugando contra Unión, dice acá Maxi Serra. Bueno, pero Unión está jugando al fútbol. Boca no está jugando a nada, es la realidad. Agarra la pelota ahora Básquez. La va pivoteando Básquez. Quiere triangular y no puede. Traba, se lleva puesto todo Básquez. Pero la pierde la recupera Unión de Santa Fe. Epa, la plancha arriba tonta del colo barco que no lo vio. Pero no lo vio, me parece, ¿no? No fue a propósito. No lo vio el número 30. Domina. Ahí infracción ahora del colo barco que hoy flojo, ¿no? Hoy estuvo flojo igual. Y hoy no tocó la pelota casi. Todos. Todos, todos, parejos. Todos parejos, ¿eh? Bueno, ¿cuánto tenemos, amigos míos? Amigas, 82 minutos 30. 7 minutos 30 para lo que dice el árbitro. Le anularon un gol a Unión de Santa Fe. Dicen los colegas a Catatengue que lícito sobre la raya. Le expulsaron a Rolón, está con uno menos. ¿Qué dicen los boteros? ¿Qué dicen las boteras? También a través de YouTube, a través de Twitch. Va la bocha ahora. Zairiendo del fondo Calderón. Abriendo la pelota Calderón. Estamos dejando atrás, moviendo la pelota. Ahora el Tatenka acelera el equipo del Kili González. Estamos dejando para Kevin Zenón. Por banda izquierda acelera el número 34. Le pasa Machuca. La deja Machuca. Para mí los mejorcitos que tiene el conjunto del Kili. Acelera Machuca a toda velocidad. Lo dejó pagando Medina. Desborda el buen centro. Arriba. Tiene que ganar de cabeza. Ganó. Ahí arriba. Atenaza ahora. Débilmente. Y va el disparo de cabeza. Y ya la controla Sergio Chiquito. Romero para Boca. El 83. Vamos contando los minutos. Increíble. Vine acá con la gana de llevarme una victoria. Ahora estamos con la gana de llevarme un empate. Y como se dio, te digo que es negocio a esta altura. Increíble que pensemos eso. Increíble. Pero la verdad es así. Va la pelota de Romero al cielo. Santa Fecino. La va buscando Vázquez. Salta Vázquez. Que igual no tiene nada. Gana de cabeza Vázquez. La hace la cobertura. Viene atentamente. El número 4. Que me parece que es uno que ingresó. O el número 14. Ya lo vamos a visualizar bien. La va agarrando ahora el jugador. El número 34. Kevin Zenor. Para Machuca. Recorta Machuca por zona izquierda. En mitad de cancha. Acelerando Machuca. Lo pasó. Lo sacó. Bailar a Medina. Es bueno Machuca. Es bueno Machuca. Ahora centraliza. Toca con pierna derecha ahora. Se levanta derecha ahora. La conecta. Toca para atrás en el círculo central. Guardalo. Presiona Vázquez. Sale bien Calderón. Salió muy bien el central. Franco Calderón. Entre dos casi se la virlan. Arriesgaba del fondo ahora. Mueve la pelota al Tatengue. La tiene Corbalán. Va a buscar la victoria. Boca se repliega. 84 minutos tenemos. La pelota no era buena. Tocaban al Chelo Wegan. Albirón se vuelve loco. Todo el partido parado. Traba ahora. Recupera a Medina. Dejándolo todo. El bombazo va de Bruno Valdés. A nadie. A nadie Bruno Valdés. Al menos intenta. Hermanos, juegues en la primera de Boca. Al menos intenta dársela a alguien. Sale ahora de la banda derecha. Ya la tiene el número 8. En Sorrondán. La va dejando hacia atrás. Se equivocaba. La dejaban en corto. Trabó ahora Vázquez. La va tirando el bombazo para Barco. La tiene que buscar Barco. Arriba lucha a Barco. Se le va a ir la bocha. Va a ver lateral en zona derecha. Que va realizando el conjunto del Kili. La tira para la mitad de campo. Lo presiona ahora Varela. Algunos jugadores del Tatengue bastante cansados. Te digo. Lo dejaron todo. Entre ellos Machuca. Muy bueno. Zenón. Toca Zenón. Corta Valdés. Para nadie la bocha. Está jugando. Terminando Boca con tres centrales. ¿No? Si no me equivoco. Está Valdés, Figal y Valentini. Sande Cigüeva. Línea de cinco en el fondo. Armó Almirón. Va por la banda izquierda. Ahora Luna Dialle. Minutos finales tenemos aquí en el 15 de abril en Santa Fe en vivo. Frecuencia Boca para todos ustedes a través de Instagram. A través de Twitch. A través de YouTube. Suscribite. Dale like. Activa la campanita. Lo podés ver porque seguimos a Boca por todos lados. La va tirando por la banda derecha. Ahora la tiene Luna Dialle. Mano a mano Luna Dialle. Va encarándolo a Valentini. Amaga para un lado. Amaga para el otro. Va y hasta el fondo. Recorta de vuelta. Lo tiene que marcar. Me tiene la gamba, Valentini. Por favor. Sigue Luna Dialle para un lado. Para el otro. Lo va conectando atrás el fútbol. Boca la pelota. Gira ahora el equipo de Kili González. No. Va tocando la bocha hacia la banda derecha. Va acelerando el tatengue. Va desbordando el centro. Conecta. Atentamente. Ahora Valentini. Flota la pelota en el aire. Santa Fe. Y va quería ganar Varela. La tiene que sacar Medina. Que se la baja de primera. Y ahora Varela. Tira hacia adelante para nadie. Va Calderón. Lo va a buscar. No quiere ganar Unión de Santa Fe. No quiere ganar Unión de Santa Fe. La meten adentro del área. Queda un jugador tirado en el piso. La va dejando atrás para Machuca. Machuca para Zenón. La tiene Zenón. La va para un lado Kevin. La va dejando Zenón. La mueve para el recién ingresado que es Daniel Juárez. Moviéndola. Hay un jugador tirado. La sigue tirando. Ahora la mueve para un lado. Mete el centro. Che, no puede más. Hay un jugador tirado. Y no lo ve. Y sigue atacando ahora el conjunto Santa Fe. Está el número 30. Pero sigue en ataque ahora por la banda izquierda. La va metiendo el centro. Ahora quiere ganar de cabeza arriba. No podía. No podía. Y va Vázquez. La deja pasarlo. Traban a Vázquez. Le meten a Vázquez. La pelota se va. Bueno. Mamita. Lo que le movieron la pelota. Y ahora Valentini. Claro. Se tira. ¿No? Le duele todo. ¿Le duele todo? ¿Será real? O no va más le hace me parece. Es que recién se reincorporó. Qué desastre. Dice Marta Camp Cuello. Todos los bosteros y bosteras a través de YouTube. A través de Instagram. Ya somos 104.000 locos. En Frecuencia.boca. Agradecerles a todos ustedes. Por el apoyo de siempre. Estamos en vivo de Santa Fe. Yo con una gripe machaza. Y me ven iguales relatar a Boca. Ilusionado de que Boca iba a ser algo lindo. ¿No? Para transmitirlo a ustedes. Pero no. Todo al revés. Todo al revés. Un frío tremendo en Santa Fe. Mucho viento. Entra el número 19. Entonces. En el conjunto santafesino. Tomás González. Ya a esta altura. No veo quién salió. No veo quién entró. Estamos en una posición complicada. Y para colmo me toca relatar a todos los del Tatenge. Lo último. ¿Viste? Porque la están tocando ellos. No, no, no. La toca lo de Boca. Se complica. Están jugando con Boca. Están jugando con Boca. Aclaro. Muy buena definición. Es así. Por mucho menos lo rajaron a Bataglia. Dice Lirio González. Bueno. Picante la gente ya. Picante la gente. Mueve la pelota. Ahora Varela la pone abajo de la suda. La hace rebotar el número 5. Correte. Figal que quiere jugar Varela. Y tiene que hacer una falta. Claro. Porque le pica mal la bocha. Muy fastidioso a Varela. Muy fastidioso a algunos jugadores de Boca. Se va a llevar la tarjeta ahora. El número 5. Varela. Amonestado. En el conjunto Zonaiza. Hace un rato fue expulsado. Rolón. Una patada tremenda. Sin sentido. Le anularon un gol a Corbalán. Por eso Boca está patando 0-0 contra Unión. Viviéndolo a través de la transmisión de frecuencia. Boca. ¿Cuánto queda, amigo mío? Un minuto 30 más lo que adiciona el árbitro. Que va a adicionar unos 5 para mi mínimo. Que estuvo parado. La recupera Medina por banda derecha. A ver esta. La tiene Medina. No tiene pase. Sale Medina. No se complique Medina. La presiona entre 1, entre 2, entre 3. La recuperó Machuca. La va dejando para Kevin Zenón. La pone abajo de la suela. Tocándola hacia la banda derecha. Ya la tiene el número 29. Daniel Juárez. La quiere cruzar. Le quedó de afuera. Le va a pegar Roldán. No. No se animó. Le tenía el tiro Roldán. No le pudo pegar. La mete filtrada dentro del área. La saca Figal. Ahora sí le queda Roldán. De vuelta. Rebota en alguien. Uh. Alguien lo tumbaron. Le pega ahora de vuelta. El bombazo de la de Zenón. Alguien tumbaron como Murieco. Saca desde el arco. ¿Qué me decía? Perdón. A Varela. Me pareció que le pegaron. A Varela. No lo durmieron. Debe doler con este frío. Mamita. Estamos, te digo. Nos olvidamos la empanadita. Agradecemos a la gente de prensa. Nos dejaron la empanadita. Ahora nos la comemos a la salida. Bueno. En el viaje. A la gente de prensa de Unión de Santa Fe. La verdad agradecerle el gran trato. Cuando ahora se lesiona Romero. Es increíble. Perdón. Valentini. Lo está haciendo salir a Valentini. Sí, pero Romero se tiró. Se tiró a dormir Romero. No, va a entrar Valdés. No. Valdés ya entró. Va a entrar Rocaglia. El que troncamos. Ah. Ah, bueno. Si hacía falta algo. Ah, bueno. Lili González dice. Che, el arquero de Unión va por la segunda paga de mate. Más o menos. Más o menos. Y tenía una gana de ir a tomar un mate con él con el frío. Que hace una locura. Partido detenido, eh. Se retiró Valentini. Entró Roncaglia. Romero haciendo tiempo. Para mí como hincha de Boca una vergüenza, eh. Con un jugador menos. Una vergüenza. Que Boca termina haciendo tiempo. Expulsado Rolón tontamente. Por favor, muchachos, pongan huevo. Están en Boca, papá. Dice Luis Bacchiarini. Que desgracia Boca, por Dios. Dice ahí María Catalina. Tomás dice dale Boca. Bueno. Minutos finales. Tiempo cumplido. No sé cuánto adicionó el árbitro, eh. No alcanzo a ver de acá. Pero tenemos tiempo cumplido. Va la pelota ahora. Traba Medina. Dejaba la plancha abajo. La cobra y lo echan a Medina, eh. A ver. Uf. Se salvó Medina. Cuando fue el bolsillo. Porque antes, ¿te acordás? Los árbitros de antes cuando iban atrás. La tarjeta era roja, ¿no? Era roja, sí. Me engañó Verlos. Amonestado Medina que dejó un planchazo abajo. La va dejando Calderón. La tira hacia la banda derecha. Vamos a meterle gana. Dale. Minutos finales. Pero le va a quedar toda unión, me parece, eh. No veintiún minutos tenemos. Tenemos cuando adicionó. A ver si... Para mí como cinco seguro, eh. Va a adicionar. Va agarrando la bocha ahora. La tira por banda derecha. La cuesta a Imanol. Machuca. Va a ser el bueno de Machuca. Roncalia se tiene que tomar un Uber para alcanzarlo. No lo alcanzó en esta, pero sí lo cortó Varela. Lo va agarrando Varela. Varela para Medina. Gira Varela y Medina ante uno, ante dos, ante tres. La que bien Medina. Bueno. Lo mejor que hizo Boca. Cómo la mantuvo el pibe Medina. Bancándola entre tres, cuatro. Poniendo el cuerpo. Uribe Agustina dice cómo lo traemos el Changuito Ceballos. En estos momentos el lunes vuelve, eh. El lunes va a estar en el banco de suplente el Changuito Ceballos. Roncalia un tronco, dice ahí Nimi Monteverde. Ya termina el partido. Dicen a los ananas en quien sí. No falta nada. Noventa y dos tenemos casi. Creo que adicionó como cinco. La va a meter Romero. Búscala, ¿no? Qué sé yo. Capaz la baja a baje. A ver. Va el bochazo ahora buscando a la baje. Que no fue bueno la pelota. La agarra Kevin Zenón. No va dejado hacia atrás. Traba Roncaclia. Mete Roncaclia. La agarra Medina. A ver Vázquez. La pivotea. La vaca Vázquez en zona derecha. Ah, bueno. Tiró un taco. Le pegó en su propia pierna a Vázquez. Lateral. Hace como 30 minutos que no lo relataba en campo de unión a Boca. La va agarrando Corbala. Traba Vázquez. Mete Vázquez. Con falta. Bueno, pero está bien. Le mantiene ahí la falta. Va a haber infracción ahora para Unión de Santa Fe. Ya termina el partido. Dice, espero en la prórroga. Jueve mejor Boca. No, no va a haber prórroga, amigo. Esto es liga. Cero a cero. Terminará así empatado. Un punto para cada uno. Saludos desde Ushuaia. Dice, vamos Boca. Leandro Seneice. Leandro, amigo. Si acá hace un frío tremendo, no me imagino en Ushuaia. Abrazo grande a la hermosa de Ushuaia. Mala pelota hacia adelante. La va buscando el Chelo Weigal. No puede el Chelo. La recupera y ya la tiene ahora el número 7. El número 7 es Luna Diale. La va agarrando el ex Boca. Tocándola hacia atrás para Corbalán. Toca con pierna zurda para Calderón. La va a buscar a Unión de Santa Fe. Todo en campo de Boca. No quiere ganar ahora el Tatengue. En banda derecha. Tiene que desbordar el centro ante la marca de Sander. Mete el centro pasado. No quiere buscar a Luna Diale. La saca de cabeza ahora Weigal para que haya tiro. Defina para Unión de Santa Fe. Que va a la carga Barracas a querer ganárselo a Boca en el final. Una locura lo que se vive. Va al centro ahora arriba. No lo marca nadie. Ganaba de cabeza ahora Sander. Quería buscar arriba a Calderón. No. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Uy. ¿Qué le pasó? La taja a Romero. Algo le pasó a Varela. Algo le pasó a Varela. Y lo salvó Romero, señores. Adentro del área chica. ¿Qué le pasó a Varela? Pero perdón, ¿eh? Porque me quedé shockeado pensando que cobraba falta. Varela le erró el cabezazo. Pero le quedó un jugador para meterle el zurdazo cruzado. Y la que atajó Romero, ¿eh? La verdad que sí. A Varela hay que explicarle que el que cobra es el árbitro. Él no puede cobrar el FAO, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿La cobraron? Bueno, no sé lo que pasó ahí. Te digo porque estamos a la distancia. Minutos finales. Minutos finales. Saludos de República Dominicana. Dice Fran Gentili. Te dije, ¿eh? Hay bosteros y bosteras en cualquier parte del mundo. Abrazo enorme. Que frío que va a ser en Tres Ríos. Eh, perdón, en Santa Fe. Una locura lo que sobra el viento. Va la pelota en lo alto buscando ahora el colo barco. Quería trabar el colo. No puede ser. La va agarrando la bocha por banda derecha. Se va. Va a ver lateral para Unión de Santa Fe. Lo va a realizar en minutos finales. Lo vivís en Frecuencia Boca, como siempre en vivo. A través de todas nuestras redes sociales. Frecuencia.boca. A través de YouTube. A través de Twitch. Va moviendo la bocha. Minutos finales. La agarra Kevin Cerón. La tiene el bueno de Kevin Cerón. Con pierna zurda. Tocándose atrás ahora para que la domine el número de Diale. Tiendo hacia atrás el número 7 para Corbalán. Va buscándola con todo. Ahora Calderón. La quiere buscar el equipo del Kili González que necesita los 3 puntos. Boca también la necesitaba, ¿eh? Va hacia la banda derecha. Boca también la necesitaba. Acelera por banda derecha. Se viene Unión de Santa Fe. La mete filtrada. La saca. La sacaba del fondo Bruno Valdés. Rebolea la pelota. ¿Cuánto queda más, amigo mío? Tenemos 95. Tenemos ya 95. Va a tirar la bocha. Ahora metida. Puede ser una de las últimas. Corta ahora. A ver si le queda una contra a Boca. No tiene velocidad Boca para la contra. Se lo van a tirar a Báquez. No tiene velocidad. La va a buscar Báquez ahora por banda izquierda. La va recuperando y tocando hacia atrás para Corbalán. Mira el cronómetro Merlot. Señoras y señores. Va a marcar el final, me parece, el árbitro André Merlot. Le queda alguna otra Unión de Santa Fe. Se tiene que defender Boca. Defendiendo el empate. Con un accidente. Con uno menos. Increíble. Va la pelota hacia adelante. La busca el número 8 por el medio del campo. Va Roldán. Ábrese la banda derecha. Le va a quedar un centro ahora a la Alta Tengue. Le mete al centro. Le pega el colo a Barco. Dejando todo. Le pega el colo a Barco. Va a ver lateral para Alta Tengue. Va a ver lateral para Unión de Santa Fe. Que creo se va a quedar con la espina. Le va a quedar una más. Puede ser. Guarda. Le va a quedar una más. La va a meter al área. Ahí lateral para Alta Tengue. Va a buscar ahora la victoria sobre el final. La meten adentro del área. La peina. La tiene que sacar Medina. La saca Medina. Buscándolo va. Que traba. Que mete algo. La deja Corbalán. Mira el cronómetro Merlo. ¿Cuánto? Dicenlo. Como 7. Merlo. 96. Vamos. Le va a pegar ahora Zenón. La mete adentro del área Zenón. La baja. Quería Luna Diales. Va tirándose a la banda derecha. Tiene que desbordar el centro por banda derecha. Se viene el lateral. Que tiene el conjunto del Kili González. Tiene que cubrir el colo. Barco. Dejando la vida. Dejando la piel. Trabando. Y va a haber... Corner. Corner para Unión de Santa Fe. Una locura. Tiro de esquina. Y va Unión de Santa Fe. En una de las últimas. A defender la boca. Aguante boca. Saludos. De la Ferrara. Dice Nahuel. Quedó los corte ojos. Verá boca. Dice Farid. Va ahora. Una de las últimas. Va al zurdazo. La va a meter adentro del área. Va a pasar el centro. La peinó. Se salvó boca. Va a haber saque desde el arco. Se salvó boca. Va a haber saque desde el arco. Que va a ser para Sergio Chiquito Romero. Tenemos 97. 97. Cristian en Cerral. Dice que tiene que tener un urgente refuerzo. Ahí. Y no. Uno más. Uno más. Bueno. Uno más. Más. La meta. Hasta los 98. Vamos amigos. Unión de Santa Fe 0. Boca 0. En vivo de Santa Fe para Frecuencia Boca. Qué dolor de ojos. Lo que dice Farid. Si es así. Va el bochazo al cielo santafesino. Arriba la quiere buscar Vázquez. La baja Vázquez. Lucha Vázquez. Parecía mano. Dice que no. No la pudo ni bajar porque le pasaba el colobarco. No se la pudo dar. La recupera Roldán. La va tirando para banda derecha. Barrilla con todos antes. Parecía que pegaba al jugador de Boca. Eso es lo que cobra el árbitro. Vázquez delante. Unión de Santa Fe. No quiere ganar el tatén que cerró el final. Levanta la cabeza. La va abriendo para banda izquierda. Para Kevin Zenón. Agarra Kevin Zenón. Va el número 34. Pasa a mitad de cancha. A toda velocidad. Se lo va dejando ahora al bueno. Al bueno de Imanol. Imanol es Machuca al número 39. Acelera por banda izquierda. Acelera a toda velocidad. Se lo deja Zenón. Va Machuca. Llega hasta el fondo. Lo marca ahora Weigal. Gira Machuca. Se lo deja atrás a Zenón. Va a tirar el centro. Es la última. Va Zenón hasta el fondo. Lo pasó ahora Weigal. Pasó. Se metió dentro del área. Tiro al centro Romero. Tiro al centro Romero. Romero en el primer palo. Y Romero en el primer palo. Salva lo que podría haber sido el gol de Unión de Santa Fe. Y córner. Es la última. La saca rápido Unión. La va a meter ahora Machuca. Acelera a Machuca. Lo deja apagando. Se mete adentro del área. La última. Mete un taco. La saca. Reventala. Reventala. La va sacando del fondo Boca. Todo Unión buscando ahora la victoria. Le dio de afuera. Tiro. Y Romero. Y Romero ahora que sí tengo que elegir una figura de Boca Romero. ¿No? Sí. Sí. Indudablemente. Ya está. Si tenemos que elegir una figura de Boca Romero. Porque de las que tuvo. Respondió bien chiquito Romero. Con experiencia. Le pide la pelota a André Mer. Y Romero le dice. Gracias. Y Romero le dice. Por agradecer. Final del partido. Señoras y señores. Amargo. Triste. Cero a cero. Cuando se meten hinchas chiquitos de Unión de Santa Fe. A saludar a jugadores de Boca. Imagino. Le piden foto abajo. Que increíble. Algunos chiquillos. Santa Fe. Sinos. Entran. A pedirle ahora a fotos jugadores de Boca. Lo que genera Boca. ¿No? Es lo que genera Boca. Ahora en Boca no entraría nadie a saludarle a la bombonera. Porque. Yo creo que hoy. Era un partido para Silvido. Si era la bombonera. Sí. Era un partido que iba a quedar en la historia en la cancha de Boca. Mamita. Mamita. Ustedes lo vieron. Ustedes lo sintieron. Ahí vemos. El final del encuentro. Bueno. Leemos rápido a la gente. Soy de Boca y no lo puedo cambiar. Te llevo dentro de mi corazón. Más vale. Nadie. Echa morro a Alicia. Dale Boca. Dale Boca. Basta de Riquelme. Dice Marcelo Romero. Lucas Nieto dice. Todos se tienen que ir desde la dirigencia. Hasta los jugadores lo están hundiendo del club. Bueno. Este año es de elecciones. El hincha de Boca. Puede ir y decidir. Qué es lo que quiere. ¿No? Y tiene que hablar en la urna el hincha. El que no está conforme. Tiene que votar. Obviamente. Y lógicamente. Obviamente el socio. ¿No? Hinchas tienen muchísimo Boca. Y por eso pasan por acá a través de frecuencia.boca. Y se expresan. Es un lugar. Por eso. Lo que es. Este partido. Que ha sido un sufrimiento. Amigo. Desde el frío. Hasta. Hasta lo que jugó Boca. Dolor de ojo. Mirá. Leonel justo dice. Me hace sufrir mucho. Boquita. Pero te sigo amando igual. Y es así. ¿No? El sentimiento no se cambia. Y vamos a seguir vacando. Y es así. Saludo de Neuquén. Dice Toledo Lucas. Otro que si debe hacer frío acá. Neuquén. Mamita lo que habrá bajado la temperatura. Aguante Boca. Dice Gonzalo Franco. En vivo estamos. Desde la cancha el 15 de abril. La cancha de Unión de Santa Fe. Ha empatado Boca. Cero a cero. Frente al Tatengue. Es todo de Almirón. Dice Diego. Usted coincide. Planteó mal a Almirón. El partido. Y la verdad que sí. Yo no entiendo. Varela en el puesto que lo pone. O sea. Un poco de culpa también tiene el técnico. Después quizás los jugadores no son los adecuados. Para el sistema que él propone. Pero tiene una parte de culpa. Yo creo que sí. Este puede ser uno de los primeros partidos que lo planteó mal. Lo planteó mal el partido. No le encontró nunca la vuelta. La verdad. Nazareno. Porque por derecho no se puede amigo. Por derecho no podemos mostrar el partido. Nos cancelan las cuentas. Si no te mostraría. Pero con todo gusto. Con todo gusto el partido. Hay que ganarle a la gallina uruguaya. Dice Nico Kassman. Con este equipo no. Con este equipo no le ganamos a nadie. Y Boca tiene que empezar a sumar. Pensando en la Copa Libertadores el año que viene. Porque no estamos a 10 puntos del último creo. Lejos. Lejos. Bueno. O sea. El semestre que viene hay copa. El equipo puede estar abocado a la Copa Libertadores. Y poner suplentes en algunos partidos. Hay que pensar también que está en la Copa Argentina. La alternativa no también tiene para clasificar. Pero es increíble que Boca esté analizando. Si clasifica o no para la próxima Copa. Me parece que es algo increíble. Gracias chicos. Dice ahí Chamorro Liza. Gracias a vos por dejar al comensario. Por estar a través de frecuencia.boca. La verdad. Dice Orsellet Lucas. Vergüenza. Pongan Guita. Y traigan jerarquía. Que amen la camiseta. Basta con Almirón. Equipo defensivo. Dice Rolón. Rolón estuvo jugando. De marcador central. Rolón estuvo jugando del libro. Ahora vamos a ver. Vamos a cerrarse la transmisión. A ver si podemos ir a la zona mixta. A preguntar. ¿No? Almirón. Qué vio o qué pasó en este partido. Los de Boca son re malos. Dice ahí un loquito que se metió. Amigo. Van de otro lado. Saludos de la República de Panamá. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Bueno. Hemos llegado al final de nuestra transmisión. La verdad que agradecerle. Nos vamos. Seguimos ahora a través de frecuencia.boca. En la conferencia de prensa. Si dará Almirón o no. Vamos a ver si habla algún jugador. Agradecerle como siempre a todos. A todos los que se conectaron. Y que pasaron a través de la transmisión. En frecuencia.boca. En Instagram. También en YouTube. También en Twitch. Suscribite. Dale like. Gracias. Gracias a todos. Poné la campanita también. Para tener en alerta. Cuando prendemos. Estamos prendiendo Twitch. Todos los días estamos prendiendo Twitch. Para hablar con el hincha. Así que sumate. Sumate. Y seguí también. Seguinos en Twitch. Bueno. Ha empatado Boca. 0 a 0. Frente Unión de Santa Fe. En el 15 de abril. En Santa Fe. En vivo. Estuvimos triste la definición. Yo creo. Gracias, Seba. Por el acomponamiento. ¿Cómo lo definís a partido? Aburrido. Y la verdad que el resultado. Nos llevamos un buen resultado. Mirá. Mirá. Increíble. La definición es esa. Pero es real. Nos llevamos un buen resultado. Con un empate. En Santa Fe. Esto ha sido todo amigos. Ha empatado Boca. Frente Unión de Santa Fe. Aquí. Justamente en la provincia santafesina. Ha empatado el Seneise. Se llevó un empate. Y agradezcan. Gracias pueblo Seneise. Nos vemos. Dale. A ver. A ver. Gracias por ver el video.